Buenas tardes y bienvenidos al Colegio Nacional. Yo soy Alejandro Frank, todavía transmitiendo por Zoom, pero esperamos que muy pronto podamos hacer estas presentaciones, estas conferencias en vivo, si es que logramos que de verdad pase esta pandemia. Hoy tenemos una reunión muy especial porque se trata de homenajear a un personaje muy, muy trascendente para la ciencia mexicana. Ustedes ya saben, el título de esta mesa es el primer gran físico mexicano, don Manuel Sandoval Vallarta, en el Colegio Nacional. Quiero decir primero unas breves palabras, como de costumbre vamos a ahora voy a presentar a los invitados después de unas, de un resumen muy breve, una semblanza breve de don Manuel y posteriormente le voy a pedir a nuestros, nuestros invitados que nos den unas breves semblanzas desde distintos puntos de vista de don Manuel y posteriormente tendremos, esperamos tiempo para que ustedes escriban preguntas que intentaremos contestar algunas de ellas o muchas de ellas si nos es posible. Quiero decir que hace unos días, el 18 de abril, se cumplieron 45 años de la muerte de este gran científico que fue don Manuel Sandoval Vallarta, que fue, por cierto, miembro fundador del Colegio Nacional. Y como dije, vamos a hacer un breve recorrido por la biografía de este gran científico mexicano y sin quien hubiera sido muy difícil imaginar la física mexicana en esta época. La historia de la física en México diría yo de verdad, no podría comprenderse sin, sin la vida y la obra de don Manuel Sandoval Vallarta, que incluso fue nominado en algún momento, estoy seguro que de esto van a tratar algunos de nuestros panelistas, al premio Nobel de física. y tal vez sea uno de los muy pocos, seguramente es uno de los muy pocos físicos que fue nominado y que además planteó teorías que aún hoy son vigentes y que tuvo discusiones con los más grandes físicos del siglo pasado. Él tuvo una brillante carrera en el MIT, en el Instituto Tecnológico, de Massachusetts, y ahí cursó tanto la licenciatura como el doctorado, y llegó a ser profesor titular. A los 28 años, gracias a una beca de la Fundación Guggenheim, Manuel Sandoval Vallarta pudo visitar, pudo hacer una estancia en la Universidad de Berlín, que era, como ustedes imaginarán, un centro mundial, el centro mundial de la física no solo en Berlín, en varios lugares en Europa, pero sin duda uno de los lugares más importantes, y tuvo contacto, recibió clases y llevó a cabo discusiones con Schrodinger, con Planck y con Einstein. Esto, voy a citar algunas palabras del maestro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Alfonso Mondragón, fallecido recientemente, quien estudió la carrera, la vida de don Manuel, y que publicó un libro sobre su vida, su biografía, en la revista Ciencias. Además, en la revista Ciencias, un artículo largo, en 1999, por si quieren buscarla. Mondragón indica que don Manuel Sandoval Vallarta admiraba a Einstein y conocía a fondo la teoría de la relatividad general, propuesta en 1916 por este autor, pero en colaboración con Wiener, hizo notar algo que fue profético, que era mucho más urgente unificar la relatividad especial y la mecánica cuántica, que intentar unir la gravitación y el electromagnetismo, cosa que no se ha logrado hasta el día de hoy. No obstante, el reconocimiento mundial lo obtuvo sobre todo por el desarrollo de la teoría Lemaitre-Vallarta de la radiación cósmica. Aquí tenemos al menos a un experto en radiación cósmica que nos va a hablar de ello, en que estudió las trayectorias de las partículas cósmicas y las desviaciones, las trayectorias que sufren al cruzar el campo magnético a la Tierra. Y fue por ese trabajo por el que fue nominado, junto con sus colaboradores, que es el Premio Nobel de Física. En 39 del siglo pasado, Sandoval Vallarta fue nombrado profesor titular de física en el MIT, y al mismo tiempo su discípulo, Alfredo Baños, poco después, fue designado director del recién creado Instituto de Física de la UNAM. En 39, me parece. Y pocos años después, en 43, el año de la creación del Colegio Nacional, donde fue miembro fundador, don Manuel inicia su etapa más activa como investigador científico en México. Mondragón, que muchas veces, a mí personalmente y a muchas personas más, nos contó que lo que lo convenció de volverse un investigador en la física fue precisamente escuchar a don Manuel y saber de la eminencia de este científico mexicano y su contacto con los grandes, grandes científicos del siglo anterior. Entonces, a 45 años de su fallecimiento, el Colegio Nacional recuerda la vida y la obra de este uno de sus más distinguidos miembros sin lugar a duda. Hoy tenemos una mesa extraordinaria en cuya organización ha sido clave la participación de la doctora Maripaz Ramos y mi amigo y colega, el doctor Gerardo Herrera. Participan hoy un grupo de científicos conocedores del quehacer académico de don Manuel Sandoval Bayer. Agradezco mucho a la doctora Adriana Minor García, investigadora del Colegio de México, al doctor Fernando del Río Asa, investigador emérito de la UAM, en el Departamento de Física y autor del libro Destellos del Cosmo, el Cosmos, ensayo biográfico sobre Manuel Sandoval Bayerte, el Colegio Nacional 2018. Tenemos mucha suerte que esté aquí con nosotros. A mi amigo, desde tiempos de estudiantes de la Facultad de Ciencias, el doctor José Valdés Galicia, investigador del Instituto de Geofísica en la UAM, y al doctor Federico Lazarín Miranda, docente en el Departamento de Filosofía de la UAM. Por último, mi especial reconocimiento, como ya dije al principio, a la doctora María de la Paz Ramos Lara, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UAM, experta en la vida y obra de nuestro homenaje. sin más, pues yo le daría la palabra a la doctora Adriana Minor García, del Colegio de México. Muchas gracias por la presentación y especialmente por la invitación a participar en este homenaje. Para mí es un enorme privilegio poder hablarles de la trayectoria de alguien que comparto sin duda los comentarios del doctor Alejandro Frank, que fue fundamental, no se puede entender la historia de la física en México sin Manuel Sandoval Vallarta, pero en mi caso, déjenme compartirles la presentación que preparé. A ver, veamos. ¿Se ve bien? Bueno, está cargando, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve bien? No. Está bien, está bien, nada más que creo que hay que ejecutarla, ampliarla. No me digan. Pues sí la estoy ejecutando, pero me está pasando. Hay que ponerle pantalla completa. Voy, voy. Voy a hacer otra cosa. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ahí está, muy bien. Muy bien. Bueno, en esta presentación yo quiero enfocar... Ahora sí ya. Ahora sí ya. Bueno, para... En esta presentación lo que me gustaría destacar es un aspecto de la trayectoria del doctor Manuel Sandoval Vallarta que me parece de suma importancia y esto es su rol como un científico transnacional, como lo he puesto a mi presentación, Manuel Sandoval Vallarta, un científico transnacional. Ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con esta, con este término. Principalmente yo me voy a centrar en los años en los que Manuel Sandoval Vallarta estuvo en Estados Unidos en sus años de formación y de consolidación como un físico, como físico de relevancia internacional y en las circunstancias y explicar las circunstancias de su regreso a México en 1942. Como ya decían, Manuel Sandoval Vallarta estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llegó a Estados Unidos para estudiar en esta, por entonces, institución dedicada a la formación de ingenieros. En 1917, yo creo que vale la pena pensar qué era esta institución en esos años, era una institución que estaba en circunstancias particulares, porque era la institución como todo el país, como todo Estados Unidos, estaba involucrada en la movilización de guerra, había prácticas militares, parece ser, en los patios de la institución, había formación de estudiantes de manera muy acelerada para poder tener cuadros científicos en esta época. También muchos de los laboratorios estaban involucrados en la investigación de guerra, bueno, de la Primera Guerra Mundial, de modo que cuando Manuel Sandoval Vallarta llegó a esta institución, la institución estaba, digamos, que en un estado de excepcional, ¿no?, de movilización de guerra. Él llegó allí y había, en realidad, pocos estudiantes extranjeros, alrededor de un centenar, muy pocos estudiantes mexicanos en esta institución. Él, después de su primera año de estudios, decidió orientarse a la ingeniería electroquímica, cursó estudios de ingeniería electroquímica, que por entonces tampoco era una de las principales campos de formación en esta institución, pero sí que era un área en donde se podía hacer investigación, digamos, que no estuviera únicamente volcada a resolver las necesidades de la industria, cómo sí pasaba con muchas, era esa era principalmente la orientación de la investigación en el MIT, no era la investigación, la institución de investigación científica de orden internacional y el principal centro de investigación internacional, como es hoy en día, era una institución diferente de formación de ingenieros, cuya labor principal en cuestión de investigación estaba volcada a resolver los problemas de la industria. Manuel Sandoval Vallarta cursó sus estudios de ingeniería electroquímica, en este campo había, y eso es importante notarlo, había un grupo de investigadores, entre los cuales estaba el electroquímico Arthur Noyes, que es muy famoso, después continuó su carrera en la Universidad de California, pero en aquella época este grupo sí que intentaba impulsar que se realizara investigación científica más orientada, digamos, a los propios problemas de las disciplinas, no más allá de las necesidades de la industria. Como tal, digamos, Sandoval Vallarta pudo o tuvo esa opción de orientarse en una formación más de investigación científica de la mano de este grupo de investigadores del Departamento de Ingeniería Electroquímica. Al mismo tiempo, y a mí eso me parece interesante para el argumento que quiero desarrollar en esta presentación, Manuel Sandoval Vallarta se mantenía en contacto con los estudiantes latinoamericanos que había en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en particular a través de este club de estudiantes latinoamericanos, que cuando ellos se juntaban y tenían también sus propios estatutos y básicamente ellos se manifestaban con un interés muy grande en utilizar, digamos, en servir de vínculos, de servir de vínculos para los futuros estudiantes latinoamericanos que fueran a estudiar al MIT. En general, ellos estaban convencidos en que podían tener un papel para fortalecer las relaciones científicas en el hemisferio, las relaciones científicas interamericanas, y yo creo que Sandoval Vallarta era una persona, un estudiante muy activo en este sentido, y esa, digamos, ese interés cruza, ya veremos, su formación científica en Estados Unidos en todo este periodo. Manuel Sandoval Vallarta se graduó como ingeniero electroquímico en 1921, hace 100 años, y continuó su carrera como orientado en la investigación en física, en el área de física, su doctorado, también con este grupo de investigadores volcados en la investigación científica. Su tesis de doctorado que fue publicada, fue defendida, perdón, en 1924, fue una de las primeras en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que abordaba problemas de la teoría cuántica. Además de él, hubo otros tres estudiantes, pero realmente no había muchos estudiantes interesados en este tipo de problemas. Por supuesto, era una época muy temprana, pero lo que me parece importante destacar es esto, que él fue uno de los primeros estudiantes en el MIT, que se interesaron por este tipo de temáticas, en una época que además se demostró más o menos en los años 20, había una preocupación por fortalecer todo lo que estuviera vinculado a la física teórica en Estados Unidos. Como ya dijeron, en 1927 Manuel Sandoval Vallarta obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim que le permitió viajar a Europa y formarse con algunos de los principales físicos de la época y en centros de investigación también muy importantes de la época. Manuel Sandoval Vallarta había comenzado a ser investigador asociado en 1925, en 1926 fue profesor asociado y como profesor asociado fue que ganó esta beca de la Fundación Guggenheim como parte también, no fue el único, digamos, de los físicos en Estados Unidos que tuvieron esta oportunidad, sino que hubo un grupo muy importante de físicos entre los cuales hay nombres que seguramente les suena como Isidro Rabi, en fin, mucha gente, muchos físicos que más tarde serían muchos de ellos galardonados con premios Nobel, entonces, digamos, fue una generación que tuvo esta oportunidad de formarse en Europa con la idea muy clara en Estados Unidos de que a través de estos físicos mejor formados se podía fortalecer la investigación en física, la investigación científica en Estados Unidos, muchos de ellos regresaron a Estados Unidos para ocupar algunos, dirigir departamentos de física y continuar investigaciones, de tal manera que Sandoval Vallarta perteneció a una generación que estaba no sólo preocupado, preocupada por temas de la física que eran, digamos, de lo más importantes y que además provocaron cambios fundamentales en lo que es la disciplina, pero también en la institucionalización de la física en Estados Unidos, ¿no? Además, Manuel Sandoval Vallarta se vinculó con otros físicos y matemáticos del MIT, entre ellos Norbert Biner, como ya se mencionó, y con ellos formaron seminarios, publicaron los primeros artículos sobre temas de mecánica cuántica, en fin, ellos, digamos, se encargaron, se encargaron de dinamizar la formación en física teórica en el MIT, en un momento, digamos, que había también una intención de darle mayor importancia a la investigación científica en esta institución. También, como ya mencionaban, Manuel Sandoval Vallarta, hacia la década de los 30, en particular en 1932, se participó en lo que fue la expedición de rayos cósmicos organizada por Arthur Compton, que fue a diferentes lugares del mundo, fue una expedición mundial, en ese mapa que se ve allí, se ven los puntitos negros, son los diferentes lugares donde se tomaron mediciones en aquella época, donde lo que estaba en juego era determinar lo que más tarde se llamaría el efecto de latitud y que seguramente aquí los demás ponentes explicarán en mayor detalle. Pero, digamos, lo que a mí me interesa mostrar es que Sandoval Vallarta se vinculó a esta expedición cuando Arthur Compton pasó por México con su equipo, aquí lo vemos en una especie de casa de campaña, donde, digamos, ahí con sus instrumentos, que son los que llevaba durante esta expedición. Cuando pasó por México, Sandoval Vallarta lo acompañó, aunque, digamos, no estaba, no era parte del grupo de investigación amplio que estaba involucrado directamente con los experimentos que se hicieron en esta expedición. No obstante, a partir de este encuentro en México, Sandoval Vallarta reorientó sus investigaciones ahora al campo de los rayos cósmicos y como seguramente hablarán mis colegas, publicó algunos, bueno, en particular un artículo muy importante con George Lemaitre, que se llegaría a conocer como la teoría Lemaitre Vallarta, que explicaba el efecto de latitud en términos teóricos y demostraba los resultados experimentales que había obtenido Arthur Compton en su expedición. Lo que me parece interesante también sobre esta vinculación de Sandoval Vallarta con la investigación de rayos cósmicos, además de que es a través de esta investigación que, digamos, se consolida su carrera científica y llega a ser reconocido más claramente a nivel internacional, es que es también alrededor de esta investigación que Sandoval Vallarta vincula a muchos de, a algunos de los, de, digamos, de los ingenieros mexicanos interesados por la investigación en el área de la física. En particular, aquí vemos las fotos de, en la parte inferior derecha, de Alfredo Baños y Carlos Gref, quienes obtuvieron también una beca de la Fundación Guggenheim en un momento en el que la, esta fundación había destinado algunas becas, un fondo especial para estudiantes y artistas intelectuales latinoamericanos. Entonces fue a partir de allí que ellos obtuvieron una beca que les permitió viajar al MIT para estudiar el doctorado con Manuel Sandoval Vallarta. Bueno, aquí puse fotos de los instrumentos, de las estaciones de investigación de rayos cósmicos que se crearon a partir de entonces. En fin, pero digamos, lo que a mí me parece más interesante sobre esta parte de la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta es que allí demuestra y consolida su papel como alguien que, a partir de su posición como un científico consolidado en Estados Unidos, digamos, favorece también que algunos estudiantes mexicanos y otros latinoamericanos, porque también recibió, por ejemplo, a Ernesto Sábato, argentino, que más adelante se convirtió, se orientó más bien por la literatura, pero que realizó algunas estancias de investigación, una estancia de investigación en el MIT con Sandoval Vallarta. Entonces, allí yo creo que Manuel Sandoval Vallarta muestra claramente su capacidad de vincular la ciencia en Estados Unidos y México en particular y otros países de América Latina. Ya para la década de los 30, entonces, él ya era un profesor asociado hacia 1939, como ya se dijo, fue nombrado profesor titular, pero bueno, como en esta foto pueden ver, esta es la década de los 30, inicios, ahí está en el Departamento de Física con sus demás colegas, ya es un momento en el que el Departamento de Física está en fase de consolidación, Sandoval Vallarta continúa con su investigación de rayos cósmicos y es allí, digamos, ya en este momento de consolidación del Departamento, cuando hacia el final de la década, hacia los años 40, que empieza la movilización de guerra, Sandoval Vallarta se ve en esa circunstancia de involucrarse en el esfuerzo de guerra. Ya para entonces estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sandoval Vallarta, al contrario de lo que se ha dicho, yo creo que en este momento sí que estaba decidido a participar de la investigación de guerra, él ofreció, digamos, puso de manifiesto el tipo de investigaciones que podía hacer como parte del esfuerzo de guerra. No obstante, no participó de este tipo de investigaciones, una de las más importantes fue la investigación del radar, quizá la segunda más importante después del proyecto Manhattan. Sandoval Vallarta no fue convocado para participar en este tipo de investigaciones científicas, pero sí que se le abrió un espacio para participar del esfuerzo de guerra a partir de los vínculos que podía establecer con la ciencia en México y en América Latina. Y esto fue a través de un comité que propuso, el Comité Interamericano de Publicaciones Científicas, cuyo propósito principal era que se conocieran mejor las investigaciones que se realizaban en América Latina en Estados Unidos. El propósito era que este comité recibiría los borradores de los artículos de científicos latinoamericanos, se encargaría de traducirlos y se conduciría su publicación en revistas estadounidenses. No solamente para dar a conocer estas investigaciones, sino también como una manera de fortalecer las revistas científicas estadounidenses y, bueno, como yo un poco explico en mi trabajo, por contribuyendo también a fortalecer el inglés como la lengua franca en la ciencia. Hacia 1942, ya en ese momento, digamos, la ciencia en Estados Unidos, la física en particular, estaba volcada a la investigación de guerra, y Sandoval Vallarta, que participaba también de este esfuerzo de guerra a partir de su labor, de lo que se podría considerar un tipo de diplomacia científica, de los usos de la ciencia para fortalecer las relaciones entre países. Él fue invitado a participar en el Congreso Interamericano de Astrofísica cuando se funda el Observatorio Astronómico de Tonantzintla en 1942, con el objetivo de que a partir de ese momento él comenzaría una gira por diferentes países de América Latina para promover los trabajos del Comité de Publicaciones Científicas y formar lo que sería una especie de academia de ciencias interamericana. Pero, bueno, las circunstancias de la guerra, el cambio de prioridades también en Estados Unidos, hay que decir que su comité fue financiado por el Departamento de Estado en Estados Unidos, como muchas otras iniciativas dedicadas a fortalecer las relaciones interamericanas, pero pues, digamos, ya para 1942, las prioridades del gobierno de Estados Unidos estaban cambiando, Sandoval Vallarta, entonces ya no pudo continuar su gira por América Latina, y en ese momento, aunque no estaba claro si tenía que regresar a Estados Unidos, si podía haber en algún momento la oportunidad de continuar su, esta gira, y permaneció en México, con diferentes intercambio de correspondencia con las autoridades del MIT, en las que a veces le decían que apoyaban su trabajo, como al frente de este comité, en otras le pedían que tenía que regresar a dedicarse a dar clases en el MIT, y al final de cuentas, en todo ese proceso, Sandoval Vallarta, digamos, se pone de manifiesto un cierto tipo de, que yo diría, de incomprensión de la labor que estaba realizando Sandoval Vallarta, en este cambio de prioridades, cuando en 1941 su labor al frente del comité científico, del comité de publicaciones científicas se veía como de la máxima prioridad, hacia 1942 se le cuestiona por qué estás dedicado a algo que en realidad no se entiende la utilidad de este tipo de trabajo desde el MIT, y entonces Sandoval Vallarta pone, explica cómo se siente en ese momento cuando le están pidiendo que regrese, pero él siente que no le están dando las condiciones, ni le están reconociendo la contribución que él estaba haciendo al esfuerzo de guerra, se siente como lo explica más o menos con una frase del escritor George Bernard Shaw, en la que dice más o menos aquellos que pueden, hacen, y aquellos que no pueden, enseñan. Entonces, él digamos, cree que su contribución en ese momento no está al frente de la enseñanza, sino más bien al frente de ese comité al cual le habría puesto tanta dedicación y en el cual creía profundamente, como parte, digamos, de un perfil que él había configurado como un científico que era capaz de crear vínculos entre la ciencia, los científicos de Estados Unidos y América Latina. Finalmente, Sandoval Vallarta decide quedarse en México, a pesar de que le habían dado un ultimátum, que tenía que regresar al MIT para dar cursos introductorios de física, decide quedarse en México diciendo que le habían ofrecido dirigir la comisión impulsora y coordinadora de la investigación científica y que dado que esta comisión se había creado también como un mecanismo para apoyar la industria en México en las circunstancias de la guerra y él lo veía como parte del esfuerzo de guerra de México y como México y Estados Unidos digamos colaboraban, estaban del mismo lado en la guerra, él creía que en el MIT le tenían que permitir continuar en México. Continuó en el país, como ustedes bien saben, en 1943 fundó con otras personalidades, como vemos en esta imagen en el Colegio Nacional y bueno, continuó su carrera en México, no dejó de ser profesor en MIT, sino hasta 1946, aquí tengo otra foto de ese año de 1946, que es cuando va a Nueva York como representante de México ante la Comisión de Energía Atómica de la ONU y es cuando responde al presidente del MIT diciéndole que su decisión es quedarse en México y bueno, pues ya a partir de entonces digamos deja de ser, pues deja su puesto en Estados Unidos y su perfil digamos como científico transnacional que había entrado en un momento de incomprensión también por las circunstancias de la guerra, pues se ve limitado. Y esto era lo que yo tenía para compartirles, bueno aquí hay otras imágenes, pero esto que les he contado de manera muy resumida, pues más o menos lo desarrollo en un libro que publicé en 2019 y en otros trabajos como este capítulo en un libro también publicado en 2019. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora Minor y a ver si podemos encontrar sus libros, yo tengo mucho interés en leerlos desde luego y es muy interesante lo que nos ha dicho cómo empezó a vincularse con la ciencia mexicana desde que estaba allá y bueno, fue una ganancia para nosotros, debemos decir que no le abrieran las puertas en ciertos esfuerzos y que él pudiera volver a México. Muchas gracias, le voy a dar la palabra ahora a don Fernando del Río para que nos hable sobre, creo que don Fernando lo conoció personalmente y que le puede decir otras cosas al respecto. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores del colegio por por haber tenido esta espléndida idea de celebrar, de celebrar este aniversario de la muerte de don Manuel. Las muertes también en cierto sentido se celebran. El este y por haberme invitado a platicar con tan distinguidos colegas, ellos y ellas, esta tarde. Yo quisiera no extenderme mucho, por supuesto, tenemos, somos bastantes los que tenemos que hablar. Quisiera limitarme a señalar ciertas cosas que creo son las más importantes respecto a la, no respecto a la vida íntima de don Manuel, como le decíamos, ya cuando yo lo conocí, don Manuel Sandoval Vallarta, le decíamos don Manuel, no, no la vida don Manuel, su vida personal, que también es muy interesante, sino su vida científica, porque Manuel Sandoval Vallarta se consideró a sí mismo, yo creo que casi desde chiquito como un físico, sí, y el título que le pusieron a esta mesa redonda, a este panel, es buenísimo, sí, porque se resalta precisamente esa esencialidad que representaba la física para él. Fue desde que estaba en preparatoria y que trataba de, y aspiraba a salir fuera para estudiar porque no había en México dónde estudiar ciencias y dónde estudiar física, y guiado por, guiado por su profesor de matemáticas y también de física, don Sotero Prieto, que fue fundamental en el arranque de las, en las ciencias exactas en México en el siglo veinte, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, este, gracias a Sotero Prieto, este, se pudo orientar, ¿verdad? Se pudo orientar y también se pudo orientar su papá, porque su papá también tenía que decidir, ser un muchacho de diecisiete años, en esa época un muchacho de siete años no decidía su futuro por sí solo, tenía que estar de acuerdo su papá, y quiso salir fuera, quería salir fuera, y la idea era, este, ir a estudiar física, y quién mejor, porque de las cosas, de las, de las pláticas que tenía con Sotero Prieto, hablaban de muchas cosas de física, y una cosa que le llamó muchísimo la, la atención, fue lo que hizo un gran físico inglés que se llamaba Joseph Larmore, y quería irse a Cambridge con Larmore a estudiar, pero ¿qué sucedió? Bueno, estudiar la carrera en Cambridge, y estudiar el doctorado, porque él estaba acabando la, la preparatoria, donde por cierto, fue compañero de mi papá, pero este, pero ya en, pero ya cuando se, cuando terminó la, 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 la preparatoria que terminaron desde luego en San Ildefonso, pasando además por la, por la revolución, que fue muy dura para los estudiantes que tenían que cruzar la ciudad, muchas veces en medio de balaceas, pero que no perdían las clases pese a ello, este, fueron a este, y eso lo contaba, nos lo contaba también don Manuel, este, cuando ya tuvo oportunidad, ya, ya de salir, pues ya estaba la primera guerra en su, en su, en su clímax, Inglaterra era un lugar muy peligroso para ir, sobre todo, era muy peligroso cruzar el Atlántico por los submarinos alemanes, entonces fue cuando decidió irse a Estados Unidos, por circunstancias que no conozco, porque no sé, no las pude encontrar en el archivo que tiene la UAM, ahí, y que es el que coordina el, el doctor Lazarín, que afortunadamente está con nosotros, pero no pude encontrar ahí, porque escogió MIT y no escogió Harvard, porque en Harvard sí había estudios de física y en Yale, pero en MIT no había, como ya dijo la doctora Minor García, en MIT era fundamentalmente una institución para formar ingenieros, pero el caso es que ahí se fue, ¿verdad? Ahí se fue, no había becas, no tenían, sus papás hablan de los sacrificios que tenían que hacer para mantenerlo allá, eran de muy buena posición, pero cualquier manera salía carito mantener un hijo en Boston, este, se, se va para allá y, y lo que quiere es estudiar física y, y pues no puede porque no hay carrera de, bueno, no es carrera, pero era el bachelor, la especialización del bachelor, por eso le hace, la hace en, en, en ingeniería, este, químico, químico algo, ¿sí? Pero, este, porque era lo más cercano, era donde podía estudiar algo de física y la persona que resulta ahí fundamental para su desarrollo es un señor que es muy importante en la historia de la ciencia y de la política científica de Estados Unidos, que fue un señor que se llamó Vannevar Bush. Vannevar Bush era profesor del, 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 del departamento de ingeniería, no de donde estaba Sandoval Vallarta, pero de otro, pero daba clases ahí y todo, y fue muy importante para Sandoval Vallarta, porque fue el primero que lo contrató como ayudante primero, fue su primera, digamos, su primera chambita semiprofesional que tuvo allá, fue ser ayudante de Vannevar Bush. Vannevar Bush, no más para, para resumírselo, fue el, 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 el consejero científico de, de Roosevelt, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial y fue fundamental en todo lo del esfuerzo científico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra. Entonces, un tipo muy influyente, fue un tipo muy inteligente, que además es una cosa, hizo una cosa que le iba a servir mucho a don Manuel en su, en su carrera científica, en su, en su, en su creación científico como físico, porque Vannevar Bush inventó una cosa que es de las primeras calculadoras mecánicas que eran realmente eficientes, le llamaban, le llamaban el, el, el operador diferencial. Y era una máquina de calcular, este, pues, bastante eficiente, que desde luego nada parecido a las que salieron después, ni a las que tenemos ahora, pero con lo cual se podrían hacer cálculos y hacerlos a mano, era imposible. Y eso lo hizo, se enteró, este, vaya, se lo que estaba al tanto, totalmente, totalmente Sandoval, de, esto todavía, bueno, solíamos Sandoval, pero justo al terminar la, la, su carrera en el, de estudiante en el MIT, es cuando se da cuenta que en Estados Unidos, es el último nombre el que cuenta. Entonces, es cuando se empieza a llamar Vallarta, y en las fotos que nos enseñó la, la, la doctora, este, de hecho sale ahí, dice Vallarta, no, no dice Sandoval, ¿verdad? Internacionalmente se reconoce como M.S. Vallarta, que más la Y, la, la doble L obviamente no se produce en inglés. Y entonces así fue, y ahí, y, y, pero el, pero el, el, pero MIT era, era una, era una escuela de ingenieros, ¿verdad? Sin embargo llegó un, un, un nuevo, un nuevo presidente de MIT, que se apaidaba Stratton, que pese a ser ingeniero, se dio cuenta que si no hacían ciencia, los ingenieros que formaran iban a estar en la retaguardia, que para que los ingenieros que formaran estuvieran en la vanguardia, tenían que hacer ciencia. Eso, un ingeniero gringo de 1920, más o menos, ¿sí? Ya quisiéramos tener muchos de esos aquí ahora. Bueno, entonces, entonces es cuando sucede lo que dijo también la, la doctora García, que este, que, que empiezan a invitar físicos al departamento de física pues para, para crear un ambiente, un ambiente de ciencia, de discusión de física, y conoce a varios que van a ser muy importantes para él. Conoce a Schrodinger, conoce a Heisenberg, y conoce a un físico de origen holandés, Peter Debye, que iba a ser también muy importante en su carrera. Entonces, este, él, no había quien le dirigiera la, la, la tesis de doctorado, había nada más un físico que fue muy importante por otra razón también, que se llamaba Edward Wilson, y que no, y que no se le menciona mucho en su carrera, porque le dirigió su tesis doctoral, y luego se, y luego de eso, Wilson se fue de profesora a Harvard, y luego se dedicó a otras cosas de ciencia, pero a muchas otras cosas. Entonces, ya desaparece de la, de la vida de don Manuel. Pero Wilson había sido alumno del primer gran físico norteamericano, que se llamaba Joshua Willard Gibbs, y fue el primer realmente gran físico norteamericano. Y don Manuel decía, él era muy, para él la tradición era muy importante, y por eso trató de mantener sus contactos con México, y trató de, este, de hacer todo porque en México prendiera una tradición científica, porque la tradición era muy importante. Y el día él decía, para que prenda una tradición se necesitan por lo menos tres generaciones. Y decía, yo soy segunda generación después de Gibbs, porque su profesor Wilson era primera, le era segunda. Pero ya para entonces, ya en Estados Unidos, pues ya para la tercera generación, más o menos contemporáneos de don Manuel, un poquito más viejos, ya salieron varios de ellos que fueron, este, muchos de ellos amigos de don Manuel, como Compton, como Millican, como otros más, que inclusive, o sea, hay unos de ellos un poco mayores, que digo, no, Manuel, como el Millican era mayor, que se sacaron el premio Nobel ya, o sea, ya en la tercera generación, después de Gibbs y ya Estados Unidos, comenzó a pintar, digamos, en la escena de física internacional. Este, entonces, hizo su tesis con, con, dirigida por, por Wilson, este, pero es una, hay una cosa ya muy importante. La tesis es, sobre, primero, sobre física atómica, fueron, porque fue lo que comenzó a estudiar él, pero era sobre la aplicación de la relatividad general a un problema de física atómica. Entonces, no era nada más que discutiera con Einstein acerca de la relatividad general. Trabajó artículos, su tesis doctoral, fuera una aplicación de la relatividad general a un poco un problema de la, de la óptica atómica del modelo de Borsommerfeld. Con la beca que ya nos hablaron, se va, una especie, una especie de postdoc, le llamaríamos ahora, se va a Alemania, ¿sí? Alemania era el centro de la física en el mundo, Berlín era el centro de la física teórica, porque había otras cosas, pero en Berlín estaba, 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 este, estaba Einstein, estaba Planck, que ya estaba muy viejito, estaba, estaba uno que se llamaba Von Laue y está Schrödinger. Y Schrödinger lo había encantado cuando lo conoció en, en, en Boston, en el MIT, que había pasado a dar unas conferencias. Entonces, estuvo con él, vivía en una posada por allá, que ni sabe dónde, tomaba el tren para poder ir a la universidad y escuchar las conferencias de ellos. Y seguir trabajando, porque él seguía trabajando, ya no era, ya no era un estudiante. Iba a las, a las clases, que también llevó clases de filosofía y de otras cosas ahí, porque le interesaban muchas otras cosas, ¿sí? Y llevó clases de teología en la universidad de Berlín, con, con Carnac, este, porque le interesaban muchas cosas, pero iba, pues, como un profesor invitado que llegaba ahí, este, a, a colarse, ¿verdad? Pero podía hablar con los profesores, habló con Einstein, habló con todos ellos. De Planck nada más, tuvo oportunidad de, de, de oír una clase, una clase de electromagnetismo, que fue la última que dio Planck, ya después de eso, Planck se retiró, y Schrodinger tomó la cátedra que dejó, que dejó Planck. Entonces, fue, los años esos que pasó en, en Berlín, y luego en Lapsi, otro año, porque le prolongaron la beca un año, este, fueron, dice, de los más, de los más gloriosos de mi vida, ¿sí? Y, este, entonces, luego se fue a Lapsi, ya lo mencioné, porque ahí estaba Heisenberg, que también lo había conocido, y estaba de Bahia, que también ya había conocido antes, y esto es todo casi un año, un poco menos, un año académico, en Leipzig, también estudiando con ellos. Entonces, regresa a MIT después de eso, sí, regresa a MIT, y se encuentra que ya empezaba a germinar aquel, aquella semilla que había empezado a sembrar Stratton, y hay un pleito ahí entre los conservadores que querían seguir la, la línea antigua de, del departamento de física y algunos innovadores, pero, este, pero llega, este, nombran a un, a un nuevo, este, jefe del departamento de física, que se lo traen de Princeton, ¿sí? John C. Slater, que estaba sentado en medio de la, de la foto que vimos, y John C. Slater, que pues era un físico de super primera, este, muchos de estudiamos en sus libros, eh, eh, lanza, sigue, sigue esto para hacerlo, y dura muchos años de, de jefes del departamento de física, hasta los cincuentas o más, y ellos son los que consolidan eso, y don Manuel es parte de ese esfuerzo, es parte de ese esfuerzo por hacer, por hacer al, 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 al tecnológico de Massachusetts, una institución de primer nivel mundial científico. Él da la primera clase de electromagnetismo en MIT, la primera clase de mecánica cuántica en MIT. No se habían dado esas clases antes, ¿sí? Digo, para los que conocen un poco la física, se pueden dar cuenta de la importancia de eso. Y fue, este, tutor de muchas gentes que luego fueron importantes. El primer trabajo de investigación de Richard Feynman, que es súper conocido en muchos ámbitos fuera de la física también, porque eso era un tipo muy, muy, este, una personalidad muy, muy jacarandosa, y entonces se vio a conocer en muchos lados, este, y que era un físico extraordinario. Este, su primer trabajo de investigación lo hizo con Sandoval Vallarta. Y cuando le dieron el premio a, 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 este, a Feynman, el premio Nobel, este, y Sandoval Vallarta lo, lo felicita, Feynman le dice, y no olvido lo que tú me enseñaste. Sí, eso ya fue mucho después. Entonces, la física era para él su mundo. Y luego con Lemaitre hace la pareja esta ideal para atacar un problema en el cual, no, 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 nos va a, nos va a hablar después el doctor Valdés, sí, con todo detalle acerca de los rayos cósmicos, que yo lo voy a describir muy brevemente nada más. Si podemos, este, ver la, la primera de las, de las, de las fotos, la otra, la de abajo, la, la otra, esta de aquí. La Tierra, en esta, en esta, es un dibujo, no es una foto, es una, es un dibujo. La, la Tierra es una bolita que se ve a la derecha, una pequeña bolita blanca que se ve, está iluminada por el Sol, que está a la derecha, y que luego está a una distancia mucho más grande que, que la que se ve en esta escala. Pero lo que es importante aquí decir es que alrededor de la Tierra hay un, hay un, hay un, bueno, la, la Tierra es un dipolo magnético, es como una, como una, como una aguja imandada, como una brújula, como, como un imán. Entonces, crean un campo magnético, y los campos magnéticos tienen la propiedad de desviar a las partículas que se mueven y que tienen carga eléctrica, como son, bueno, todas las partículas cargadas, como los electrones, los protones, los núcleos atómicos. Solo los neutrones que no tienen carga, no los desvía el campo magnético, y los rayos gamma, que también pueden tener mucha energía, pero que son luz, son, son fotones, esos obviamente tampoco los desvían los campos. Aquí lo que ilustra esto es como esos campos magnéticos, que son esas líneas azul claro que se ven ahí, crean una zona, que es esa zona morada, por la cual no pueden entrar lo que se llama el viento solar, que es lo que está tratando de estar aquí. Pues lo que quería yo hoy ilustrar esto, para los que nos están viendo que vieran, es como la Tierra, que es esa cosa pequeñita ahí, está rodeada de estar rodeada de un campo magnético. Ahora, la historia de los rayos cósmicos comienza desde principios del siglo pasado, con alguna serie de observaciones en globos, en globos aerostáticos que subían mucho, y tratando de descifrar una cosa que no se entendía, que pasaba aquí en los laboratorios. Y se descubren de eso, de eso nos van a hablar después. Pero el hecho es que se descubre que hay una radiación que viene, que viene de fuera, que viene de fuera, y por eso a alguien se le ocurre ponerse, ponerle nombre de rayos cósmicos. Sí, son rayos que no vienen del sol, que vienen del cosmos, vienen de afuera del sistema solar. De hecho, cuando se descubre esto, pues apenas estaban empezando a descubrir las primeras galaxias. Eso le tocó vivirlo a Lemaitre, que estuvo cerca de ese descubrimiento en Mount Wilson, pero en una visita que hizo ahí. Pero pensando en qué son estas partículas, ahora lo que sabemos, podemos ver la otra foto, por favor, el otro dibujo, el otro dibujo, es también un dibujo. Podemos ir reconcluyendo, doctor. Sí, claro. Este es un rayo cósmico que llega, que viene del otro lado del cosmos y choca con un núcleo atómico aquí en la parte superior de la atmósfera y se rompe ese núcleo y salen otras, salen otros más. Entonces hay rayos cósmicos primarios, que sería el rojo este, que algunos de los cuales penetran hasta abajo de la Tierra y los rayos cósmicos secundarios. Lo que le interesa a Sandoval Vallarta son los rayos cósmicos primarios. Ya eso es todo. Muchas gracias. Ya podemos cerrar la presentación. Lo que le interesa son los rayos cósmicos primarios y lo que le interesa es entender cuál es el efecto que tienen el campo magnético de la Tierra sobre los rayos cósmicos primarios. Ese es un problema de física matemática, es un problema de mecánica, cómo se mueve una partícula en un campo cargado, pero no nada más eso, tenía que hacer hipótesis acerca de cómo era el origen aquel cósmico, cómo estaban allá los rayos cósmicos. Entonces, junto con Lemaître, piensan que no sabiendo de dónde vienen, la hipótesis más razonable era que estos rayos cósmicos allá vinieran en todas, salían en todas direcciones y que no, y que no tuvieran nada y que así llegaban a la Tierra, llegaban en todas direcciones. Entonces, realmente los efectos que íbamos a notar en la Tierra se iban a deber nada más a los efectos del campo geomagnético de la Tierra, ¿sí? Y con unas teorías muy complicadas, pero muy elegantes, ¿sí? Porque en matemáticas y en física también se busca la elegancia y sus artículos, además, siempre son muy elegantes también, como los escribe muy claros. Este, en varios artículos, porque son muchos, este, demuestran que las partículas están cargadas, demuestran los efectos que Compton, sobre todo, pudo detectar el efecto de que la intensidad de los rayos cósmicos dependía de en qué lugar de la Tierra los veías y desde luego de qué orientación venían. Descubren que en cualquier lugar de la Tierra, los rayos cósmicos que no llegan, nos llegan como si estuvieran en un embudo, que le llaman el cono, el cono permitido, y lo definen perfectamente, y luego trabajan durante años, sobre todo, ya no le met, sino San Valle, hay harta con alumnos, algunos de ellos mexicanos, y aquí en México también, a cómo cambia todo esto, cuando cambia la latitud, cuando cambia la energía de los rayos, en fin, todo, lo deja resuelto casi totalmente el problema. Y eso lo hace, pues, mundialmente famoso, le gana el pleito a muchas gentes que tenían otras ideas y otras teorías, o que tenían unas que no estaban tan mal, pero que no iban tampoco tan bien. Entonces, eso lo hace un, lo, lo, como lo, vaya, demuestra, que era un físico de súper primera internacional, sí, este, que es el que regresa a México a tratar de implantar o seguir implantando esa tradición que para él era tan importante. Eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias, querido maestro, por tan interesante visión de la obra de don Manuel Sandoval Valle, y sin duda, pues, el gran impacto que creó en México, en directa, directamente, en muchos de nosotros. Voy a dar la palabra a nuestro siguiente orador, pero me gustaría que al final, si hay tiempo, don Fernando, nos hablara un momento de su, digamos, su contacto directo con Manuel Sandoval Vallarta y sus anécdotas o lo que usted recuerde. Yo lo conocí también, pero ya en sus últimos años, en el seminario del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en Insurgentes, en varias ocasiones, pero me gustaría que hiciéramos eso al final, de hablar de su personalidad, ya aquí en México, el trato con él y demás. Entonces, le agradezco muchísimo sus palabras, me parecieron sumamente interesantes. Y le quiero pasar ahora la palabra a mi querido amigo José Valdés, del Instituto de Geofísica, quien es un experto precisamente en el sol, en la física del sol y de los rayos cósmicos. Pepe, por favor. Gracias, Alejandro, y este pues quisiera primero que nada felicitar a quienes se les ocurrió organizar un evento como este para celebrar, pues, como como muy acertadamente lo dice el primer gran físico mexicano, y desde luego agradecer la invitación, gracias Alejandro, Gerardo, gracias Maripaz, por la invitación y la oportunidad de hablar en esta reunión del Colegio Nacional. Preparé una pequeña ponencia que voy a tratar de compartir ahora con ustedes. A ver, parece que ya estamos. Así es. Y a la ponencia le he llamado justamente Manuel Sandoval Vallarta y la investigación de los rayos cósmicos en México. Alguien me decía cuando le comenté de esta reunión, me decía, bueno, pues es que, qué bueno que hablas tú, porque tú eres como nieto de Manuel Sandoval Vallarta. Bueno, sí, nunca lo conocí, pero sí, en el aspecto científico, pues, sí, yo sería nieto de don Manuel, él fue maestro de Ruth Gall, quien a su vez fue mi jefa por algún tiempo, cuando yo ingresé al Instituto de Geofísica, entonces, pues, sí, este, tengo alguna herencia. Ya se mencionó que los rayos cósmicos son una historia del siglo pasado, este señor Víctor Gés, que vemos aquí subido en una góndola de un globo aerostático, fue quien confirmó que estas partículas, que estos, perdón, que estos rayos, esta radiación que venía de fuera de la Tierra, efectivamente, así lo hacía, él subió, pues, en eventos históricos, no, así, así como lo ven, subió hasta cinco kilómetros, y en 1912 publicó el artículo que dio origen a que le dieran el premio Nobel en 1936 por el descubrimiento de los rayos cósmicos, y ahí establecía claramente que esta radiación tenía un origen ultraterrestre. El nombre de rayos cósmicos no vino hasta 1926, y fue Millikan el que puso el nombre, el que los bautizó como rayos cósmicos. Millikan tenía una teoría maravillosa, muy bonita, los rayos cósmicos resultaban ser el grito primigenio de la creación de los elementos en las estrellas, pero estaba toda mal, finalmente, pero es muy bonita, eso no le quita la belleza. Todavía, fíjense, al inicio de la década de los 1930, todavía se debatía la naturaleza de los rayos cósmicos, qué eran, y la controversia principal era una controversia entre Compton, Arthur Compton, y Robert Millikan, donde el primero sostenía que los rayos cósmicos eran partículas cargadas, y el segundo decía que no, que eran rayos gamma, que eran partículas fotones. Como la Tierra está rodeada, ya lo ya lo mencionó don Fernando del Río, está rodeada por un campo magnético, las partículas tienden a girar alrededor del campo magnético, y si las partículas tienden a girar alrededor del campo magnético, y sus radios de giro son proporcionales a su energía, las energías más bajas llegarían hasta los polos, pero no llegarían al Ecuador, entonces debiera haber lo que Compton llamaba un efecto de latitud, no llegan los mismos, la misma cantidad de rayos cósmicos a los polos que al Ecuador. Y entonces Compton organizó una expedición que felizmente la doctora Minor ya nos mostró todos los lugares que se visitaron, y en México él contacta a Manuel Sandoval Vallarta para que gestione la visita, y aquí se visitó el Nevado de Toluca, se hicieron experimentos también en Veracruz, y también en la Ciudad de México. La conclusión a la que llegó Compton después de analizar todos los experimentos, en donde establecía la existencia de la curva de latitud, dice así, a nivel del mar, la intensidad a latitudes altas es catorce por ciento mayor que en el Ecuador. A dos mil metros de altura, veintidós por ciento mayor, y a cuatro mil tres, cuatro mil trescientos sesenta metros, treinta y tres por ciento mayor. Esta variación sigue la latitud geomagnética más que la latitud geográfica. Esto ya nos decía que las partículas eran cargadas, ¿por qué? Porque había un efecto de latitud y claramente estaba siguiendo no a la latitud geográfica, sino a la latitud geomagnética, entonces era el campo geomagnético, el interesante. Sandoval Vallarta había trabajado en otras cosas, como ya nos platicaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y con entonces se empieza a a interesar por los resultados, porque él acompañó en algunos puntos a a Compton, y le gustaron los experimentos, entonces junto con George Lemaitre, que había sido su condisípulo en MIT, empezaron a estudiar las trayectorias de partículas cargadas en el campo geomagnético, y produjeron un artículo seminal, el artículo fundamental por el cual fue candidato al premio Nobel, Sandoval Vallarta, que se llama la teoría de Lemaitre Vallarta, ahí también se omite a su apellido paterno, que estaría muy en congruencia hoy con esto de la equidad de género y demás, ¿no? Pues es la mamá la que sale a resaltar ahí. Y me voy a permitir también leer la cita, porque creo que es importante y muy ilustrativa. Dice, al considerar la influencia del campo geomagnético en el movimiento de partículas cargadas, se muestra que éstas cumplen con la variación experimental de la radiación cósmica con la latitud geomagnética encontrada por Compton y colaboradores. La radiación cósmica debe contener partículas cargadas. Para partículas negativas debe haber una predominancia de partículas llegando del este e inversamente para partículas positivas. Publicado solo unos meses después del artículo de Compton, se debe deben haber trabajado muy duro para sacar estas conclusiones. Bueno, pues este es un resultado fundamental. No solo establece desde el punto de vista teórico, respalda los resultados de Compton, sino además establece otro efecto que está aquí. Dice, partículas negativas deben venir predominantemente del este e inversamente para partículas positivas. Este es otro efecto descubierto por Lemaitre y Vallarta, Vallarta y Lemaitre, que es lo que se llama el efecto este o este. Y aquí les hice una pequeña gráfica de la, de cómo es la intensidad de los rayos cósmicos. Decrece casi en, en una magnitud de tres a una profundidad de seiscientos cincuenta gramos por centímetro cuadrado, que sería más o menos mil metros sobre el nivel del mar. Y también se muestra aquí que el ecuador de los rayos cósmicos, o sea, el punto donde hay menos rayos cósmicos llegando a la Tierra, está desplazado con respecto al ecuador geográfico. Está el, el eje de las ascisas es, está en, en coordenadas geográficas. Y hay otro resultado importante, digamos, una especulación importante en este artículo también, porque dice, en algún otro punto, ya no hago la cita, pero dice que la variación latitudinal de esta radiación debe ser atribuida a partículas electrones o protones con energías del orden de diez a la diez electronvolts. Nadie hablaba de esta cantidad de energía en ese tiempo. Es, y son, hoy en día se conoce que los rayos cósmicos son las partículas más energéticas del universo, de hecho llegan al doble de esa energía, a diez a la veinte electronvolts, pero ese Lemaître y Vallarta son los primeros en hablar de este tipo de energías tan altas. Entonces, este es un artículo fundamental, hay tres, hay dos descubrimientos ahí muy firmes y una especulación que con el tiempo se tornaría a ser verdad y tornaría a verse como algo donde incluso se quedaron cortos. Bien, perdón, bueno, pues si las partículas son partículas cargadas y si ya sabemos que hay un efecto este o este, pues hay que decidir si son positivas o si son negativas y es, hay que ingeniárselas para, para hacerlo. Entonces, a sugerencia de Manuel Sandoval Vallarta y George Lemaitre, Arthur Compton organizó otra expedición a México en mil novecientos treinta y tres, Luis Álvarez y Thomas Johnson, que eran estudiantes de, de Compton, hicieron el experimento en la azotea de un hotel que todavía existe hoy en día en la zona rosa, al lado de la zona rosa, en la calle de Londres, el Hotel Genève, uno de los hoteles más clásicos de esta ciudad, que por cierto, en ese entonces estaba en las orillas de la ciudad de México, el Hotel Genève. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fabricaron un telescopio de rayos cósmicos. Estas bolitas que pongo aquí son la representación de contadores Geiger-Müller, contadores que están rellenos de, de un gas que se ioniza a, a altos voltajes, y cuando pasa una partícula cargada, este contador se descarga y marca un pulso eléctrico. Y si yo pongo un contador arriba de otro y los pongo en un, con un circuito electrónico, en coincidencia, y solo cuento las partículas que pasan por ambos detectores, pues solo las que vienen en un cono muy reducido van a ser contadas, y si son partículas cargadas, ellas mismas van a descargar el primero y el segundo detector. Si fueran fotones, los fotones tienen que ionizar uno de los átomos del gas y descargarlo y ionizar el de abajo, o sea, perderían más energía los fotones que las partículas cargadas. Bueno, de los experimentos de Álvarez y Thompson, por cierto, Álvarez se hizo muy famoso después y ganó el premio Nobel por el asunto este del iridio que después derivó en el descubrimiento del cráter del Cixulub y la desaparición de los dinosaurios, algo que poco tiene que ver con los rayos cósmicos, pero de estos experimentos se concluyó que hay un flujo de rayos cósmicos significativamente mayor procedentes de direcciones oeste. Por tanto, los rayos cósmicos consisten primordialmente de partículas cargadas positivamente. Y aquí hay otro evento en la historia de los rayos cósmicos muy importante en donde México participó por varias razones. Primero, porque el primer experimento se hizo aquí, y segundo, porque el experimento se hizo a su sugerencia de Manuel Sandoval Vallarta. ¿Por qué México? Por dos razones. Una, porque México es un lugar de montaña, que se le llama, estamos a dos mil doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar, y eso hace que se absorban menos los rayos cósmicos, y segundo, porque estamos cerca del Ecuador geomagnético y entonces solo las partículas de alta energía llegan a la Ciudad de México, y eso hace más puro el efecto, no vienen revueltas con partículas de más baja energía que pudieran ser incluso de otro origen. Bueno, y se hicieron expediciones posteriores en donde también se incluyó a México, y por cierto, por esos días se encontró una cosa que se llamó el efecto tequila, por una una anomalía rara que hay por ahí en el estado de San Luis, pero como consecuencia de estas expediciones, lo más importante para México es que se instaló lo que se llamó un cosmic ray meter, un medidor de rayos cósmicos, que no era otra cosa más que una cámara de ionización, que funcionó entre mil novecientos treinta y siete y mil novecientos cuarenta y uno en Teoloyucan, donde tenemos hoy en día todavía el Observatorio Magnético Nacional, y este estuvo a cargo de Alfredo Baños, quien ya se le mencionó previamente, y otro, un telescopio similar al que está aquí en la figura que funcionó en la azotea del Palacio de Minería, donde estaba para ese entonces el la escuela de altos estudios, este estuvo a Carlos de a cargo de Carlos Gref, y como ya lo sabemos, Carlos Gref y Alfredo Baños fueron alumnos de Sandoval Bayarta, fueron de los primeros doctores en física que se formaron en México, pero y de ahí se inició todo un programa de estudio de los rayos cósmicos con el que se fundó realmente la la investigación formal en física en México, el Instituto de Física se funda en mil novecientos treinta y nueve, y los rayos cósmicos en su primer directorio es Alfredo Baños, y por tanto los rayos cósmicos es de las de los temas centrales, sino el tema central de investigación. Entonces, esta es otra contribución. Ya se ha hablado mucho de otras cosas que hizo don Manuel en mil novecientos cuarenta y tres, por razones que ya nos explicaron, regresa a México, y se crea en el Instituto de Física un grupo de investigación en del cual estaba encabezado por don Manuel, y este grupo por razones que yo nunca he encontrado claras, se muda en mil novecientos cincuenta y cinco al Instituto de Geofísica, por el cual pues personas como yo fuimos contratados por el Instituto de Geofísica, y siguió el grupo de rayos cósmicos que lideró por mucho tiempo doña Ruth Gall, con quien yo entré a trabajar, y en esos años se produjeron muchos resultados que nos mencionó ya don Fernando, pero creo que los resultados más importantes fueron dos. El primero es el concepto de lo que se llama una dirección asintótica. Si los rayos cósmicos, si el campo geomagnético no existiera, estas partículas que vienen del cosmos, en este esquema, aquí está la Tierra, bueno, seguiría una línea recta y tendría su impacto aquí, en una estación que estuviera bajo el ecuador. Sin embargo, al existir el campo geomagnético, que este lo desvía, y el rayo cósmico, la partícula va a llegar a otra estación, que está, pues, bastante lejos de la anterior, en el norte. Y entonces, cuando yo estoy con un detector de rayos cósmicos sobre la superficie de la Tierra, no tengo que observar encima, no estoy observando encima de mi cabeza, estoy observando hacia otro lado, y tengo que tomar en cuenta la existencia del campo magnético, y fijarme el punto y la dirección por donde esta partícula entra al dominio del campo geomagnético. Y esta dirección es a lo que se le llamó la dirección asintótica, otra de las contribuciones fundamentales de Don Manuel a la investigación de rayos cósmicos y su movimiento en el campo geomagnético. Y esto tiene consecuencias, consecuencias como que aquí en este diagrama de longitud-latitud, por ejemplo, México, que está a 20 grados de latitud y a como 80 grados de longitud oeste, pues está observando partículas que vienen del hemisferio sur. El polo sur que está aquí, está observando partículas que vienen de latitudes mucho, mucho más bajas que el polo sur mismo. El extremo es la estación de Ellsworth, tal vez, que está muy cercana al polo sur, pero está observando rayos cósmicos que vienen del norte. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y estos hechos son de uso cotidiano todavía hoy en día en la investigación en rayos cósmicos. Este reconocimiento al grupo que dirigía Don Manuel se convirtió, entre otras cosas, en 1955, en la celebración del evento más importante que hay en la comunidad de rayos cósmicos, la Conferencia Internacional de Rayos Cósmicos, que fue en la ciudad de Guanajuato. Bueno, Don Manuel, después de eso, siguió contribuyendo, pero también, como ya lo sabemos, pues participó en muchas comisiones nacionales, en el fomento de la ciencia, en otras cosas, y se fue alejando poco a poco del trabajo en los rayos cósmicos. Sin embargo, yo quisiera terminar esto diciendo que, pues hay lo que yo llamaría un legado del trabajo de Don Manuel. El primer hecho fundamental fue que estuvimos una estación de rayos cósmicos en un edificio precioso, que se llama, por cierto, el pabellón de rayos cósmicos, una parábola preciosa que está ahí al lado de la Facultad de Odontología, en donde funcionó un monitor de neutrones, un detector de rayos cósmicos, entre 57 y 75. Eso se tuvo que abandonar por vandalismo, y hoy tenemos una estación mucho más fea, pero pues que funciona todavía hoy en día, que está en los jardines de la Facultad de Veterinaria, y pues que se publican sus datos en esta dirección, en este website, sus datos se publican en tiempo real. También tenemos un observatorio en Sierra Negra, en el volcán Sierra Negra, en la cima del volcán Sierra Negra, a un lado del gran telescopio milimétrico, del que muchos de ustedes habrán oído hablar, y que forma parte de una red mundial que se dedica principalmente a detectar neutrones. En eventos muy energéticos, el sol emite neutrones, pero también sirve como detector de rayos cósmicos. Este observatorio de Sierra Negra opera desde el 2004. En otros ámbitos, bueno, en 96, se forma en México un grupo importante, que participa todavía, participamos todavía hoy en día, del observatorio Piero Gé, que es el observatorio más grande del mundo, 3 mil kilómetros cuadrados, en donde dos técnicas distintas se dedican a detectar los rayos cósmicos más energéticos que hay en el universo. Por un lado se detecta la luz de fluorescencia que producen estas partículas, y por otro lado se detecta las partículas secundarias, de las que ya nos habló don Fernando del Río, que llegan a la tierra, y hay 1.600 de estos tanques, detectores, tanques de agua, y cuatro detectores de fluorescencia. Somos alrededor de 400 investigadores que participamos en este esfuerzo, de 20 países y como 40 instituciones. México también es sede de grandes colaboraciones en rayos cósmicos, ahí en Sierra Negra, no en no en la cima del volcán, pero a 4.100 metros, el volcán está a 4.600, la cima del volcán, donde está el GTM, ahí en 2007 se ganó para México, con una colaboración nacional, la sede de este observatorio de rayos gamma, que está pues encaminada a resolver grandes incógnitas sobre la producción de rayos gamma. Hay muchos otros experimentos que ya no tengo el tiempo de de entrar en detalle, pero están pues desde desde Chiapas hasta Nuevo León, y también se participa en otros experimentos que se desarrollan tanto en la tierra como a bordo de satélites, y bueno, el grupo mexicano que se dedica a esto tiene también, pues, un conocimiento de la comunidad mundial, y no diría solo un conocimiento, sino un reconocimiento, puesto que en mil en dos mil siete nos hicieron la sede de la treinta conferencia internacional de rayos cósmicos, la segunda que ha habido en México, como dije ya, el evento más importante que hay para esta comunidad. Esto es todo lo que les quería platicar, me despido con una foto que ya vimos, don Manuel Sandoval, junto con su colega George Lemaitre, y pues otro homenaje que le hiciera los correos de México, imprimiendo una en mil novecientos ochenta y dos, una estampilla con su efigie y su nombre. Gracias. Muchísimas gracias, querido Pepe, por esta excelente presentación. Yo aprendí algunas cosas, me quedo con algunas dudas de los descubrimientos del doctor Sandoval Vallarta. Si me invitas una botella de vino, nos la... Pues sí, lo vamos a hacer yo, y si hay tiempo te pregunto algo muy específico al final. Ok. De esta presentación, de las siguientes dos presentaciones. Vamos a tener que dar la botella de vino a Juan Carlos, el ingeniero que está controlando esta charla. Lo invitamos también. Muy bien, gracias, muchas gracias, Pepe. Ahora quiero invitar de... del Departamento de Filosofía de la UAM, al doctor Federico Lazarín Miranda, a darnos su perspectiva sobre el gran físico don Manuel Sandoval Vallarta. Hay que abrir el micrófono porque no estamos escuchando, Federico. Ya, muchas gracias. Igualmente agradezco a los organizadores del evento a participar en este evento. Yo voy a hablar de un... más que de Manuel Sandoval Vallarta, de su legado, donde hemos podido aprender, investigar muchas cosas sobre su vida, sobre su... Se volvió a cerrar el micrófono, perdón. Sí, parece que se cerró el micrófono. Sí, sí, ya, ya, ya lo hablé a abrir, sí, se había cerrado solo. Este, decía yo, donde hemos podido ver la vida de Manuel Sandoval Vallarta, no sólo como científico, sino como ser humano, porque ahí está incluso material desde su propia infancia. Voy a poner la presentación. Sí, se ve ya. Ya, se ve muy bien, gracias. Ok. Bueno, voy a hablar del archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta, que está en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad de Iztapalapa. Este archivo fue donado por doña María Luisa Margaín Glisson, que era la esposa de don Manuel Sandoval Vallarta. En el año dos mil, el rector de la unidad, el doctor Luis Mieriterán, que también es físico, nos invitó a organizar este archivo. Y, bueno, hicimos un proyecto de rescate y organización de este archivo, de su biblioteca, de su biblioteca personales, que también tiene material de María Luisa Margaín Glisson, no sólo de don Manuel, es muy interesante. Fue un proyecto que recibió apoyo financiero del CONACY, por eso pudimos nosotros, pues, hacernos de material, de equipo importante en el área de la archivística, de archivo histórico, y pudimos nosotros en tres años inaugurar este archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta. Fue el nombre que se le dio, no archivo personal, sino decidimos darle este nombre, porque es precisamente un archivo que en su mayoría está dedicado a la ciencia. Bueno, ¿qué fondos tiene? En la actualidad, el archivo tiene ya cinco fondos, el del propio don Manuel Sandoval Vallarta, el de Carlos Gref. Carlos Gref es también muy importante para nosotros en la UAM y en Iztapalapa, porque él creó, fue los creadores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y fue el primer jefe del Departamento de Física de esta División. Entonces, es un personaje también muy importante para nosotros. Tenemos también un acervo bibliográfico, sus cuadernos de clase, en fin, algunos materiales documentales de don Carlos. Habrá que decir que no tuvo la misma, como dijéramos, calma, no sé cómo se le puede llamar, de recopilar, de guardar todo el material que él habrá producido, como don Manuel, don Manuel Sandoval Vallarta guardó, bueno, hasta los boletos del barco, las notas de consumo del University Club de aquí de la Ciudad de México, en la calle de Reforma. En fin, es abundante el archivo de don Manuel. Tenemos un acervo, un fondo que se llama Héctor Alejandro Ortega Soto, este es del primer psiquiatra mexicano que trabajó la esquizofrenia en nuestro país, por eso es importante también tener este fondo. Tenemos el fondo bibliográfico de Martín Luis Guzmán, un literato mexicano. Ahí, para nosotros es muy desconocido cómo llegó, no hay un documento de donación ni nada. Además, es el fondo bibliográfico nada más, el archivo documental, los documentos de don Martín Luis Guzmán están en el archivo general de la nación. No sabemos cómo fue que se donaron de esa forma los materiales, pero bueno, tenemos su fondo bibliográfico y tenemos otro fondo de Vicente Lira Mora, que era un, pues realmente no fue ni científico ni nada de esto, más bien fue un bibliófilo, un amante de los libros y tiene materiales, libros desde el siglo dieciséis hasta el siglo veinte se fonda. Entonces, estos son los fondos que integran el archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta. Bueno, yo me voy a permitir aquí llamarle Val, porque precisamente descubrimos que allá en el MIT, así le llamaban sus alumnos y sus colegas, ni siquiera Valarta era Val, así en una forma muy amistosa, ¿no? Así que como decimos en México, para los amigos él era Val, así lo hemos encontrado en algunos materiales y documentos. Entonces, el acervo, el material que tiene Val es muy interesante. Bueno, el objetivo de este archivo histórico es ordenar, archivar, describir, conservar, facilitar la consulta y difundir en la comunidad científica nacional e internacional, así como en el público en general, la documentación de los fondos que integran su acervo. Y otro de sus objetivos es integrar nuevos fondos científicos. Por eso vemos que ya tenemos nosotros en este archivo cinco fondos. Ahorita obviamente nos llama, nos interesa hablar básicamente del fondo de don Manuel Sandoval Vallarta, que como decía, tiene materiales, bueno, de su mamá, de cuando su mamá fue, me imagino, una jovencita, una niña, porque son los cuadernos de cuando ella estudió en el siglo XIX, son cuadernos que están desde mil, o materiales de mil ochocientos setenta y cuatro, más o menos hasta mil ochocientos ochenta, ochenta y dos, de, de, este, Isabel Vallarta León, que era el nombre de su madre. Y eso es muy interesante, porque entonces, como les decía, recopiló, guardó mucha documentación, nosotros tenemos cuatrocientas ochenta cajas de archivo, más libros, más revistas, más planos, más fotografías, más esquemas, más cartas, así, documentos, precisamente, de investigación, tenemos mucho material de recopilación, precisamente, de lo que se está hablando ahora, de los rayos cósmicos, están ahí, documentación muy interesante, donde están registradas, todas estas, como se dice, evaluaciones, numeración de los rayos cósmicos. Bueno, aquí vemos algunos de sus materiales, por ejemplo, en el lado izquierdo está un cuaderno, son sus apuntes, dice el laboratorio de química, y esto son sus notas que tomó de clase ya cuando él era alumno del MIT, en medio tenemos una, un documento muy interesante del Instituto Tata, de la India, que lo invitaron a él en mil novecientos cuarenta y ocho, tenemos toda esa documentación que se llama Viaje a la India, y es una estancia que hizo él, precisamente, hablando y evaluando, por decirlo así, todo el proyecto nuclear de la India, yo creo que lo que es hoy, y lo que tiene hoy la India como proyecto nuclear, mucho le debe a esta visita que hizo don Manuel Sandoval Vallarta, Bal, a la India, recorriendo los distintos lugares donde había laboratorios, donde se estaba pensando poner, hacer investigación nuclear, etcétera, y es muy interesante todo el viaje que hizo, hay un mapa donde están marcadas todas las ciudades que recorrió, hay una conferencia de su esposa, doña María Luisa, porque tardó como año y medio en ese viaje, entonces ella fue con él también, y hay una conferencia que ella hizo para esposas de los médicos, porque el papá de doña María Luisa era médico, donde ella narra las experiencias que tuvieron ellos, de todo su viaje, tanto científicas como personales, les tocó el asesinato de Mahatma Gandhi, en fin, es muy interesante. Y aquí tenemos en el lado derecho, precisamente el manuscrito de uno de los artículos que escribió con Lemaitre, don Sandoval Vallarta, sobre los rayos cósmicos, estos artículos que le dieron fama mundial, nosotros tenemos los manuscritos, aquí los pueden ustedes ver, en tinta, con pluma fuente o plumilla, lo han de ver escrito, todavía lejano a hacerlo en máquina de escribir, o mucho menos en computadora, muy interesante que están estos materiales. Aquí también nosotros podemos ver fotografías que hay en el archivo del simposio de rayos cósmicos, que él organizó en la Academia Pontificia de Ciencias, en Ciudad del Vaticano, en 1961, tenemos un recorte de periódico de cuando él fue representante de México ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, y bueno, una caricatura que le hace el periódico El Sol, le hace Freire, como homenaje, pues, a su representación. Y tenemos, lo tenemos en el centro, en Toga, cuando se doctoró, y al lado derecho tenemos una foto de Carlos Gref, de su alumno, y como les digo, pues que para nosotros también es muy importante, Laguan, porque fundó ciencias básicas y el departamento de física. Arriba vemos son algunos de los libros que precisamente tiene el fondo Vicente Lira, como decía yo, que son materiales que vienen desde el siglo XVI, y no crean, el fondo de Sandoval Vallarta también tiene libros, el más antiguo que hemos encontrado. Es un libro de mil ochocientos dieciséis, que es la biografía de una beata, de una santa. Ahí están las memorias, esto es muy interesante, alguna vez platicando yo con el doctor Eduardo Piña, también ahí de la UAM, él me decía que en algún momento a Sandoval Vallarta le comentó que le interesaba, o le interesó la vida de Napoleón. Entonces consiguió las memorias de Napoleón, pero las memorias que se publicaron en mil ochocientos veinticinco en francés, ahí las tenemos nosotros, son alrededor de diez o doce volúmenes de estas memorias, y además de varias biografías que él tiene, que leyó, consiguió de Napoleón, de Napoleón. Entonces es muy interesante, esto a nosotros nos ha ayudado mucho precisamente, pues a descubrir, como decía yo, la faceta no sólo del científico, sino también del ser humano, de un personaje que tenía sus intereses también en otro tipo de temas, en cuestiones sociales, en cuestiones de política, en estos personajes como Napoleón, que consiguió incluso sus memorias, como les digo, en Santa Helena. Entonces es muy interesante por eso este acervo que logramos nosotros reconstruir. Aquí tenemos, nosotros hicimos ya en dos mil siete una guía general del archivo, y ahí podemos ver las secciones que tiene, que son la sección personal, la sección científica, la sección institucional. Esas tres secciones nos hablan precisamente de la faceta de la vida de Manuel Sandoval Vallarta. En la personal está su correspondencia, están sus estudios, están sus cuadernos desde la primaria, hemos podido nosotros observar en dónde estudió, en qué primaria estudió, en el Instituto Anglo-Francés, o Franco-Franco- Inglés, perdón, de la Ciudad de México. Llevó cursos en español, en inglés, le digo, están todos sus cuadernos, después están sus cuadernos de la preparatoria. Ahí, bueno, pues es muy importante, sus maestros, que él mismo, como bien nos comentó el doctor del Río, lo comentó, lo dijo, tiene un texto que se llama Reminiscencias, y ahí él habla, hace una autobiografía, y habla de sus profesores que lo impulsaron hacia la física, hacia la matemática, hacia la cosmografía, pero también nosotros hemos encontrado que llevó cursos en la preparatoria con gente tan importante como Gregorio Torres Quintero, por ejemplo, cursos de literatura, cursos de geografía, están estos cuadernos, están también sus cuadernos de cuando hizo sus exámenes al MIT, cómo preparó todos sus exámenes, están ahí, y ya después sus estudios en el mismo instituto del Backelor, como se decía, está su tesis de Backelor, y está su tesis doctoral, también están sus borradores, sus manuscritos, estas dos tesis, las tenemos ahí. En la parte científica, pues, está todo su material de investigación científica, pero además, que yo creo que es el volumen más grande de documentación que tenemos, las investigaciones de otros científicos, de muchos científicos con los que él intercambiaba, o se ve que le enviaban sus resultados de investigación, le enviaban sus tesis, hay muchísimas tesis, les puedo casi presumir que de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos, de Japón, de lo que era la Unión Soviética, hay de Italia, en fin, hay muchísima información de tesis que él recibió, que él leyó, que él comentó, algunas incluso traen agradecimientos o dedicatorios a él. En la personal está la correspondencia, que nos, bueno, que consultó el doctor Alrío, que consultó también la doctora Inor, para hacer sus investigaciones, está una sección de folletería, ahí incluso hay folletos de todo tipo, desde folletos de reactores nucleares, hasta folletos de cuestiones de política, como decía, de comerciales, se ve que les enviaban, le enviaban mucho material, pues tratando de venderle cosas, y él los guardó. La bibliográfica, como decía, son los libros, nosotros hemos decretado que esos libros, considerarlo una sección documental, una sección histórica, la hemerográfica, que tiene revistas, tiene periódicos, su fototeca, muchas de las fotos que hemos visto aquí son de, también de esa fototeca, y decía yo, la planoteca. Bueno, nosotros hemos trabajado algunos proyectos de investigación, y hemos publicado, además de la guía, estos materiales, por ejemplo, este libro de 2016, los inicios de la física nuclear y el fondo Manuel Sandoval Vallarta, estudios de caso, entonces aquí vimos desde distintos ángulos, distintos materiales del propio archivo, lo que había sobre la física nuclear, o lo que hay en el archivo. Después, este otro libro de 2015, sobre el uranio, la utopía del uranio, porque él también se interesó por toda la problemática de la energía nuclear, como ya se ha hecho aquí, estuvo en el ININ, bueno, desde que era la Comisión Nacional de Energía Nuclear, hasta lo que fue el ININ, él participó mucho en toda la organización, en sus trabajos, etcétera, y también este otro texto sobre sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, las influencias que tuvo él en la ciencia y en la política, porque para que se pudieran crear las instituciones que se crearon en México de investigación, desde la CICIC, que hoy es el CONACYD, hasta la, hasta el ININ, etcétera, ahí hubo una influencia con los políticos de cada momento, ¿no? Tenemos aquí, pues, precisamente los textos del doctor Fernando del Río, que fue uno de nuestros, ha sido uno de nuestros, ha sido visitantes al archivo, y de Adriana Minor, que también sus materiales, sus libros son resultados, están ahí, los pueden consultar en el archivo, bueno, no pueden salir del archivo, es consulta en sala, pero ahí están, si ustedes, cuando gusten, los recibimos con mucho gusto, y pueden consultar estos libros, que, como les digo, están ahí, tanto el doctor del Río, como la doctora Minor, nos donaron un ejemplar de sus textos, y están en nuestro acervo, María de la Paz, también ha sido una, ha sido una recurrente de nuestro archivo. Bueno, el archivo, ustedes lo pueden encontrar, está en la biblioteca de la unidad de Iztapalapa, de la UAM, que es el edificio L, primer piso y planta baja, bueno, ahí tienen la dirección de la UAM, y tenemos estos sitios electrónicos, un blogspot, donde pueden ustedes ver información sobre el archivo, una página de Facebook, y un correo electrónico, si ustedes ahí nos pueden escribir, si están interesados en visitarnos, nos pueden escribir a ese correo electrónico, archivohistorico.msb, email.com, con mucho gusto les contestamos, nos ponemos de acuerdo, en fin, el archivo está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Yo soy el responsable del archivo, y tenemos a las doctoras Marta Ortega Soto y Blanca Estela García Gutiérrez, como investigadoras asociadas, que hemos, entre los tres hemos hecho, pues, este trabajo de organización, ordenación de servicio al público, también aquí habrá que decir que nos hemos apoyado mucho en el servicio social de nuestros estudiantes, de la licenciatura en historia, que van y hacen su servicio ahí, y nos ayudan a organizar, nos apoyan en la organización, descripción, en fin, todos los procesos técnicos de archivo, para que se pueda conservar esto, y para que se pueda difundir, y para que cuando ustedes vayan a consultarlo, puedan tener, encontrar lo que necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lazarín. Yo solo tenía una pregunta, ¿qué tan accesibles entonces, número uno, que no me quedó claro dónde físicamente está todo este archivo, número dos, que tan accesibles son, para mirar, por ejemplo, los documentos, tienen el original del escrito con Lemaitre, o tienen este tipo de documentos que son tan interesantes, y por último, y eso también es para el doctor del río, y para la doctora Menor, si existen reediciones de sus libros, o cómo le vamos a hacer para que los que estamos aquí presentes, y las cien personas que nos están escuchando, puedan acceder, sin duda van a querer acceder a estos libros, o si están a la venta en otros lugares. Este, sí, el archivo está en el primer piso de la biblioteca de la unidad de Iztapalapa, ahí es donde se encuentra, y si hay el acceso a estos materiales, como les digo, en el horario de diez de la mañana a seis de la tarde, se puede consultar, ahí tenemos el servicio de, es préstamo en sala, por el tipo de materiales, no pueden salir del archivo, se consultan ahí en la sala, este, porque todos, bueno, la mayoría son documentos originales, que pues creó Manuel Sandoval Vallarta, que creó su familia, los científicos con los que tuvo correspondencia, etcétera. Entonces, están estos originales ahí, obviamente les pedimos, nosotros les dotamos de guantes, de cubrebocas, para poder hacer la consulta, ¿no? Porque sí hay que tener una protección. Muy bien, ya nos contestarán los autores que tenemos aquí presentes. Voy a pasar, si tendremos un poco de tiempo al terminar nuestra última ponencia, como dicen los norteamericanos, last but not least, tenemos la presentación de la doctora Maripaz Ramos Lara, como ya dije, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades de la Unión. Adelante, por favor, Maripaz. Pues muchísimas gracias. Yo les voy a platicar sobre una investigación que estamos desarrollando, que muestra que las publicaciones de Sandoval Vallarta, las de ellas, siguen siendo citadas hoy en día. Me voy rápido, no me voy a ocupar tanto tiempo. Ya se dijo que Sandoval Vallarta fue el primer físico mexicano que alcanzó renombre internacional y contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la ciencia en México. Me gustaría agregar que es un personaje que inspira, pues de los físicos mexicanos es del que más se ha investigado y se ha escrito a lo largo de los años. Yo voy a usar un par de materiales que se publicaron en 1987 con motivo de que el gobierno mexicano reconoció su labor científica y cultural al colocar sus restos en la rotonda de las personas ilustres. Y también me gustaría mencionar que fue una persona dedicada a promover el desarrollo de la ciencia en países en vías de desarrollo y por eso fue cofundador del Centro Internacional de Física Teórica que está en Trieste, Italia. Y como les decía, pues sin lugar a dudas Sandoval Vallarta es un personaje que inspira. Pues de los físicos mexicanos es de los que más se ha investigado y se ha escrito a lo largo de los años. Lo podemos constatar con los excelentes libros que recientemente publicaron la doctora Minor, el doctor del Río y el doctor Latarín. Como vemos aquí hay otros libros más que se publicaron en años anteriores y también varios artículos que se pueden consultar. En particular yo voy a hacer referencia a dos de ellos. Bueno, uno de ellos para invitar al público que nos escucha si quiere leer algunos temas muy generales. Pues está este libro de una colección que se llamó Biografías para Niños, que fue publicado por la primera física graduada en México, la doctora Alejandra Haida, quien fue investigadora del Instituto de Física del UNAM. Y bueno, ella eligió para el campo de la física el caso de Sandoval Vallarta. Y me gustaría citar pues estas palabras que dice ahí, los países que tienen muchos científicos y que hacen mucha ciencia, son países fuertes y ricos y pueden ser más independientes y más libres. Me parece que Haidar justifica muy bien los fines de la labor de Sandoval Vallarta. Igual en la página 19 menciona el trabajo que realizó con su amigo George Lemaitre, con quien formuló, como ya se dijo, la teoría de la radiación cósmica. Y nos dice ella en la página 19, esta aportación puso el nombre de Sandoval Vallarta en la lista de los cuatro candidatos al premio Nobel en 1935 y lo convirtió en uno de los físicos creadores de la ciencia moderna. Asimismo, en la página 15, hace una cita Richard Feynman, quien fuera su alumno en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y quien, el mismo Feynman, después de ganar el premio Nobel, dijera que las clases que recibió de su maestro mexicano marcaron en forma significativa su desarrollo como físico. Otro de los libros que se publicaron en 1987, bueno, fue este, Manuel Sandoval Vallarta, homenaje, donde escribieron, pues, alumnos, amigos, colegas, como Alfonso Mondragón, Marcos Moshinsky, Ruth Gall y Julius Stratus. Todos ellos, bueno, también están con nosotros, y es muy grato saber que hoy nos encontramos en esta mesa de diálogos, rindiendo nuevamente homenaje a este destacado físico mexicano después de treinta y cinco años. Ahora sí, para hablar de la investigación que estamos desarrollando, me gustaría tocar estas dos frases que menciona Alejandra Haidar en su libro. Nos dice, Manuel Sandoval Vallarta puso en alto el nombre de México. Fue un nombre universal, un científico mexicano que hizo un movimiento en la física y así se le reconoce en México y en el mundo, y vamos a ver qué se le sigue reconociendo. Alfonso Mondragón, por su parte, en su capítulo, la obra científica de Manuel Sandoval Vallarta, cierra su capítulo diciendo que la teoría de los efectos geomagnéticos de la radiación cósmica ha presentado grandes adelantos desde 1961, año en que don Manuel publicó una síntesis de sus contribuciones en el Handbook de Artistic, que era la enciclopedia de mayor prestigio de física en esos años, y concluye que a pesar de ello, en la base de todas las teorías de los efectos geomagnéticos de la radiación cósmica, estarán siempre vigentes las ideas fundamentales que Vallarta y LeMetre formularon por primera vez. De este modo, nos dicen, las ideas y los resultados del trabajo de Manuel Sandoval Vallarta siguen teniendo actualidad. Bien, en el año 2019, fundamos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria y Ciencias de la Complejidad, con el objetivo de utilizar las herramientas de los sistemas complejos para estudiar fenómenos de las ciencias sociales y las humanidades. Comprendemos que hay investigaciones que se realizan de manera más rápida, más fácil y con mayor profundidad si juntamos destrezas disciplinares, a través de conformar equipos multidisciplinarios para realizar investigación interdisciplinaria. El primer equipo multidisciplinario de investigación lo conformamos cuatro integrantes de la UNAM, dos académicas y dos académicos de disciplinas muy distintas, las requeridas para realizar el primer proyecto de investigación de este laboratorio. Nuestros campos de expertise son, por ejemplo, la sociología, la economía y filosofía de la ciencia, la física y la historia de la ciencia, y las ciencias de la computación. El común denominador es que todas y todos estamos interesados y trabajamos en las ciencias de la complejidad. Y como Sandoval Vallarta es un personaje que nos ha inspirado, decidimos analizar su obra científica aprovechando la recopilación que hicieran Alfonso Mondragón y Dorotea Barnés en el año de 1978 de la obra científica de Sandoval Vallarta, pues con motivo del primer aniversario. La obra científica de Sandoval Vallarta la analizamos con tres herramientas, el análisis bibliométrico, la teoría de redes y la nube de etiqueta. Rápidamente, así para hablar de los resultados, los resumiré de esta manera. Las citas a los artículos de mayor impacto y trascendencia de Sandoval Vallarta han aumentado en las últimas décadas en los dos campos de investigación que desarrolló a temprana edad, tanto en relatividad y mecánica cuántica como en rayos cósmicos. Otra conclusión que obtuvimos de este análisis es que la Segunda Guerra Mundial truncó. La actividad científica exitosa de Sandoval Vallarta, pues dejó de contar con la infraestructura tecnológica de vanguardia del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y usando la teoría de Reves, se hace evidente, y lo vamos a ver más adelante, su viraje repentino del campo de la relatividad y mecánica cuántica de rayos cósmicos en el año de 1932, todavía cuando él estaba en el MIT. Y también se observa el tercero, cuando él decide regresar a México. Y otra más es que la forma en la que fue construyendo Sandoval Vallarta su conocimiento, tiene propiedades de distribución libre de escala, un tipo específico de red, compleja, así como lo tiene el desarrollo de este conocimiento mismo. Bien. Aquí vemos en esta, el cursor, en esta primera gráfica vemos que la mayor parte de los artículos que publicó Sandoval Vallarta lo hizo en la revista Fiscal Review. Y en esta segunda, vemos el número de publicaciones por año, desde el año de 1923 hasta el año de 1962. Y aquí justo en el año de 1932 es donde se da el viraje. De 1923 a 1932 trabajó en mecánica cuántica y relatividad, y aquí vemos un pico en su producción. Después, en este año empieza a trabajar rayos cósmicos y hace su primera publicación, sus dos primeras publicaciones en el año de 1973 con George Lemaitre, y vemos cómo tiene otro pico más adelante sobre rayos cósmicos, y justo con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial se ve esta caída en la cual pues ya nos platicaron cómo Sandoval Vallarta decide regresar a México, y pues su producción científica no regresó a lo que había hecho antes. Aquí vemos en esta tabla los resultados del análisis bibliométrico. Del lado derecho se muestra el número total de las citas que han recibido sus trabajos hasta el año 2022. Todavía este año ha tenido citas. Vemos que el más citado, y esto es algo verdaderamente interesante. El artículo más citado es el último artículo que publicó sobre mecánica cuántica y relatividad, al lado de Nathan Rosen, sobre la relatividad y el átomo de Thomas Fermi, y el segundo artículo más citado es justamente el primer artículo que publica sobre rayos cósmicos en 1932. Aquí tenemos la distribución de las citas desde el año de 1975 hasta el año 2019. Todos los años ha recibido cita este artículo. Y lo interesante es que es un artículo publicado hace 90 años y sigue vigente. Y es un artículo que publica en 1932, es decir, estamos hablando ocho años después de haberse graduado como doctor y tres años después de regresar de Alemania, digamos así, de su estancia postdoctoral. Este es el segundo artículo más citado, el primer artículo que publicó sobre rayos cósmicos al lado de George Lemaitre, y aquí este también tiene citas año por año desde el año de 1971 hasta el 2019, y es el artículo que se publicó hace 89 años, y bueno, podemos decir que fue nueve años después de que obtuvo su doctorado y cuatro años después de que regresa de su estancia postdoctoral en Alemania. Aquí en el análisis de redes, es muy interesante, fuimos corriendo el programa de redes año por año desde 1924 hasta 1962 vaya, pero los años más interesantes son los que les presento aquí. Aquí tenemos del año de 1924 a 1930, cuando su trabajo sobre mecánica cuántica y relatividad, y justo en el año de 1932, en el 31 no publicó nada, entonces cuando aumentamos un año más a la base de datos, surgen estas dos pequeñas redes que ven ustedes aquí. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos todos los autores que cita Sandoval Vallarta en sus trabajos, y resulta que en 1932 él publica dos artículos donde no, las citas son completamente nuevas, tanto en este como en este, y el artículo más citado en la actualidad es justamente este que tiene ocho citas, que él hace de autores, que nunca antes había citado, y desde nuestro punto de vista esto representa su contribución, una contribución original y propia. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos un año más? 1933, surge otra cosa súper interesante que es, aquí tenemos estas dos redes que vimos del año de 1932, o sea, estas dos que están aquí, siguen separadas en el año de 1933, es decir, siguen aisladas, surgen otras dos redes más. Estos son los dos artículos que publicó en el año de 1933. Como ustedes ven, las citas, los autores que él cita, no tienen nada que ver con lo que había hecho antes, y estos dos artículos nuevos de radios cósmicos, entre ellos son autores nuevos, o sea, aquí no cita ninguno que tenga acá. Y justamente este artículo es el segundo artículo más citado y es de rayos cósmicos. Entonces, aquí lo interesante es que justo en este viraje que él hace de la mecánica cuántica a los rayos cósmicos de 1932, el último artículo que publica aquí, que es uno de estos dos, es el más citado, y el primer artículo que publica acá, rayos cósmicos es el segundo más citado hasta hoy. Bueno, aquí les muestro los resultados de las nubes de etiquetas, y lo que hacemos es mostrar la frecuencia con la que aparecen las palabras en los resúmenes, nos dedicamos solamente a los resúmenes, y este es de toda su obra científica desde 1924 hasta 1962. Aquí lo hacemos separado por campos, tenemos el de rayos cósmicos arriba y tenemos el de mecánica cuántica y relatividad abajo. Y bueno, ya para terminar, aquí les presento la gráfica que muestra las citas que se le han hecho a los trabajos de Sandoval Vallarta, desde 1971 hasta 2018, hasta 2019, que fue que hicimos la búsqueda, y bueno, pues vemos que él ha sido más citado después de su muerte que antes, porque tiene menos citas, y bueno, en las últimas décadas es cuando las citas han empezado a crecer. Y pues termino diciendo que corroboramos la vigencia que nos dijo Alejandra Haidar y que nos dijo Alfonso Mondragón, de que sus descubrimientos siguen teniendo reconocimiento en el mundo hasta ahora, y que sus ideas y resultados siguen teniendo actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Excelente presentación, muy interesantes datos. Alejandro ya acaba de regresar. No, sigue tú. Sigue tú, por favor. En lo que se recupera del susto. Planteo una pregunta a Maripaz, de lo que acaba de presentar, que me parece interesantísimo, y luego dos preguntas del público, y luego ya, si les parece, conversamos un poco. La pregunta casi inmediata, obvia, para Maripaz, es muy interesante la publicación muy citada, la más citada de Manuel Sandoval Bayarta, que es con Nathan Rosen, que es el mismo autor de Einstein Podolsky Rosen, del mismo artículo que dos años, tres años más tarde, se publicó con Manuel Sandoval Bayarta en 1932, y en 1935 estaba publicando con Albert Einstein el famosísimo artículo el PR, ¿no? Es decir, pues, es el nivel, ¿no? En 1935, entonces nada más quería comentar eso, Maripaz, no sé si quieras agregar algo en ese sentido. No, pues, me pareció muy interesante para el grupo, fue justamente esto que mencionas, también lo recuperamos, lo mencionamos, y que el que fuera el coautor de Nathan Rosen, pues, es muy significativo, realmente es muy significativo, y que, bueno, si siga siendo citado hasta hoy, igual. Sí. Muy interesante. Y, bueno, una de las preguntas que hacen del público, voy a, voy a, hay dos preguntas y algunos comentarios del público, yo pienso que esta iría más dirigida a José Valdés, pero igual los demás pueden comentar. La hace José Alejandro Atamoros Domínguez, que está en Baja California, y que pregunta si, si Manuel Sandoval Bayarta también se le atribuye el que haya observado desde el Observatorio Tacubaya, comprobado la teoría de la curvatura de la luz. Yo creo que esto, y por eso se la dirijo a José Valdés, se está confundiendo un poco con la, el efecto latitud del que nos comentó José Valdés, probablemente se está confundiendo un poco, pero ahí te lo dejo, José, por si quieres abundar un poquito en eso. Bueno, este, gracias Gerardo, realmente la podías haber contestado tú mismo, ¿no? Pero bueno, este, el efecto de la curvatura de la luz se debe, la luz se curva en presencia de objetos masivos, en presencia de estrellas muy masivas, y esa fue una predicción de Albert Einstein, ¿no? En su, de su teoría de relatividad. Las partículas que estudiaba don Manuel, son partículas cargadas, que bueno, pueden desintegrarse en fotones de luz, algunas de ellas, sin embargo, el efecto sobre ellos es un efecto puramente o netamente magnético, cuando estas partículas llegan a las intubiaciones de campos magnéticos, se curvan, empiezan a dar vueltas alrededor del campo magnético, y eso hace sus trayectorias curvas, e incluso muy complicadas en algunos campos magnéticos, entonces son dos fenómenos de la física, dos fenómenos fundamentales de la física, pero no tienen una relación estrecha entre ellos. Gracias. Otra pregunta, yo pienso que va dirigida, estaría más dirigida a Diana Minor, la hace Javier Catarino, que me estuvo escuchando, y que pregunta en qué físicos latinoamericanos influyó Manuel Sandoval Vallarta, yo creo que está diseñada para la doctora Minor. Muchas gracias, yo referiría a Ernesto Sábato, este físico argentino que más adelante destacó por su carrera literaria, quien, como ya les decía, hizo una estancia becado por, no me acuerdo qué fundación, pero alguna institución argentina. Luego hay otro investigador argentino que se llama, se llamaba Augusto Durelli, que también realizó una estancia con Sandoval Vallarta en 1930, y yo diría también que científicos latinoamericanos en los que influyó, pues realmente es que la investigación en rayos cósmicos en América Latina fue muy importante, bueno, desde la década de los 30 en muchos países, principalmente yo diría en México, en Argentina y en Brasil. Entonces, Sandoval Vallarta estaba muy vinculado con estos grupos de investigación que había en Brasil muchísimo. Sandoval Vallarta era, pues sí, una persona, un científico frecuentemente referido como una, pues sí, como un referente, ¿no?, de la investigación de rayos cósmicos desde los años 30 y 40 todavía, los 50, o sea, realmente era un referente de la ciencia latinoamericana, sin lugar a dudas. Creo que el doctor Fernando de Riojasa quiere comentar algo al respecto. Abra su micrófono, doctor, por favor. Este, hace unos años, este, el doctor Jorge Flores Valdés, que fue un estupendo físico, un magnífico físico mexicano, este, yo, este, bueno, más bien él cumplía 75 años y la UNAM le hizo un homenaje en la Facultad de Ciencias, y yo para ese homenaje a Jorge Flores, de, de, de obsequio a Jorge Flores, hice, hice y ya está quitado, se lo, este, le hicimos un primer bosquejo de una genealogía de, de físicos mexicanos, que lo que trataba de ver, ya se ha hablado aquí un poco, alguien mencionó que si alguien había, este, José Valdés mencionó si Sandoval Vallarta había sido su abuelo académico o eso, es una manera bastante usual de referirse a estos, no, no tengo que explicarlo, ahí hay genealogías, genealogías académicas, ¿verdad? Entonces tomamos las genealogías de una manera, este, lo voy a explicar un momento, este, doble. Primero, ¿quién le había dirigido la, la, la última tesis en México a quién? Sí, ¿quién fue su director de tesis? ¿Y con quién hizo su primer artículo de investigación? Buscando algo como quién fue su, 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 su profesor, digamos, que lo formó y quién lo entusiasmó. Si hacemos eso y lo, y lo hicimos, este, hasta, hasta hace muy pocos años, un poco antes del doctor Flores desgraciadamente murió ya hace, hace, hace ya, este, varios meses, este, él, él, hasta aproximadamente hasta hace, la última vez que lo hicimos fue hasta como 2010, como hasta 2010, el 80% de los físicos mexicanos, tenían como ascendente a Sandoval Vallarta, con ese criterio. Con eso se puede ver sobre quién influyó Sandoval Vallarta, ha influido sobre todo, no directamente, sino en este sentido de, de transmisión, precisamente de la tradición que quería él. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, muchas gracias por comentar. Quizá ya además, este, también comento que hay, pues, comentarios de la gente que felicitan, dice, excelente clase de historia de la física en México, felicidades a los ponentes, nos dice José Ramón Herrera, nos dice Miguel Zavala, excelente, aprendí acerca de los rayos cósmicos, felicitaciones a los expositores. Juan Carlos Campa Rivera, dice, muchas gracias por el evento, es muy inspirador escuchar a los, escuchar de los grandes mexicanos de la ciencia, y hay agradecimientos de la gente, saludos de diferentes de Uruguay, desde Perú, de, en fin, es impresionante la participación de la gente. Yo, eso, eso es en la parte de preguntas y participación de la gente. A mí me gustaría comentar algo, porque como que mi idea era así, escuchar y luego tratar de comentar yo también algo muy breve, y hablamos mucho del gran paper que hizo, hablaron todos ustedes del efecto latitud, del paper de 1973 con George Lemaitre y Vallarta, de la teoría de los rayos cósmicos de ellos, que lo puso en la lista de los premios Nobel, etcétera, sí, y a mí nada más, a mí me gustaría hacer un pequeño enlace que yo creo que le diría a la gente por qué es tan impactante ese paper, lo que está detrás, y es que George Lemaitre había propuesto en 1931 una teoría del origen del universo, él es el padre de la teoría del Big Bang, él es el primero que dijo que el universo había comenzado, y dijo que había comenzado de un huevo cósmico, y en aquel entonces estaba muy, muy caliente el tema de la radiactividad, de tal manera que George Lemaitre sintió necesario decir que había que buscar la huella de ese huevo cósmico, y la huella era radiactividad, ese huevo cósmico había decaído en algo súper radiactivo, y eso es súper radiactivo, no era otra cosa más que los rayos cósmicos, y tenían que ser partículas cargadas, de ahí la importancia que tenía para George Lemaitre mostrar que los rayos cósmicos eran partículas cargadas, que se iban a doblar en los campos magnéticos de la Tierra, iban a generar un efecto este o este, yo pienso que eso es lo que le dio tanta importancia, estábamos hablando nada más, nada menos de una contribución en el área tan fundamental como es el origen del universo. Al final de ese paper, dice George Lemaitre, escribió, los rayos cósmicos contienen partículas cargadas, lo que apoya la teoría de un origen súper radiactivo, tal y como ha sido adelantado por uno de los autores. Eso yo quería comentar, como para ligarlo así, para que la gente tenga claro por qué, de dónde, por qué es tan importante el efecto latitud, se trataba nada más y nada menos de la teoría del Big Bang, de las primeras discusiones que surgían en esta teoría que hoy sigue siendo la teoría estándar del origen del universo. Estos serían mis comentarios, no sé si Alejandro quiera comentar, o alguno de ustedes quiera abundar en alguno de los temas. Sí, doctor de Riojas. Adelante, abrir el micrófono, por favor, para que escuchemos. Precisamente, este, me pidieron que, me pidieron que, que si podía contar alguna, hay algo acerca de, de cómo conocía a don Manuel, este, y alguna anécdota. Este, yo conocí a don Manuel precisamente en el mismo seminario que lo conoció, que lo conoció Alejandro hace, estoy hablando de hace 60 años. Este, había yo regresado con mi doctorado de Berkeley y este, y pusiera así el, este, la prueba del, del, del ácido, ¿no? Para, para los que, para los que llegábamos doctorados de fuera, que, que presentáramos nuestro trabajo en el seminario de don Manuel. Y este, y la verdad, este, pues yo estaba bastante nervioso cuando lo, cuando lo, cuando lo hice, ¿no? Mi trabajo era sobre plasmas, que son partículas cargadas, ¿sí? En los plasmas, este, aparece el nombre de Debye mucho, porque hay ahí una, una longitud, una distancia, que es muy importante, este, y que tuvo que ver con una teoría que hizo Debye, pero ahora pues la voy a precisar, porque Sandoval Vallarta es una persona sumamente correcta, sumamente, este, educada en el sentido, este, que anteriormente se le daba a la, a la palabra, o sea, muy cortés, ¿sí? Seguía todas las reglas de cortesía, eh, eh, era muy fino, pero también era muy incisivo y era muy claro en sus, en todo lo que decía. Este, cuando presenté mi seminario, me hicieron algunas preguntas y yo había hablado de la, de la longitud de Debye, ¿sí? Pues resulta que esa teoría, esa parte de la teoría, y yo lo sabía, pero se me, se me pasó en el momento, se me había olvidado que no era nada más de Debye, sino que era de Debye y otro alemán que se llamaba Hügel. Y entonces, cuando terminó el seminario, dice, dice, dice Sandoval Vallarta, está muy bien su seminario, señor del río, siempre a todo el mundo le hablaba de señor, o señora, o señorita, si así era siempre. Entonces, decía, señor del río, estuvo muy bien su seminario, pero quiero solo señalarle que no es la longitud de Debye, es la longitud de Debye y Hügel. Entonces, pues tuve que aceptarla, este, digo, me sentí ya muy relajado después de esa observación, que no afectaba para nada la validez científica de mi, de mi trabajo, y este, pero así era él, ¿sí? Así era él. Este, tuve la, 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 el honor y la satisfacción de, de comer varias veces en su casa con algunos amigos, un par de amigos nuestros físicos, y nuestras esposas nos invitó, María Luisa y él nos invitó a comer, era muy, este, era, y ahí cuento otra anécdota, ¿no? Este, estábamos Jorge Flores, Salvador Malo, yo y nuestras respectivas esposas, Lucía, la esposa de Salvador, Joaqueline, la esposa de Jorge, y Ana Luisa, mi esposa, y estábamos los tres en la biblioteca, que servía también como lugar de recepción que tenía al frente de su casa, en la calle de Tabasco, con un ventanal precioso, y toda la pared, una pared muy grande, era, era como de doble piso la, la, la biblioteca, además de los libros, tenía fotos, pues de media humanidad importante en la, en la física ahí, ¿no? Era, era muy impresionante el lugar, ahí nos tomábamos la copa, ¿sí? Entonces, pues, yendo muy bien a la, a la antigua, este, le, 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 le apuntó a las señoras, o sea, sí, ya hablábamos en esa época, ¿no? Le preguntó, bueno, ¿quiere usted un jerecito? Le dijo a Jacqueline Flores, ¿quiere usted un jerecito? Este, Jacqueline, y le dice, no, don Manuel, yo prefiero un gin tonic, y le, y le dice, ah, bueno, esto la guatra era un jerecito. Ella tenía su idea, sus ideas, ¿no? Pero una otra anécdota que relato en mi libro, de alguna manera, este, en uno de los epígrafes que, por lo menos, nos la contó en un, también a varios de nosotros, en un, en un, en un congreso de física en San Luis Potosí, este debe haber sido en 1971, o algo así, y este, y fue el primer congreso de física en que había don Manuel, porque había dejado de asistir a los congresos de física. A partir de ese, afortunadamente volvió a asistir, y luego lo podíamos ver ahí. Pero, este, contó que una vez cuando regresaba a Estados Unidos, a México, en las vacaciones, que siempre venía a pasar las vacaciones de verano a la Ciudad de México, pues venían en tren, y venían en tren, pero será durante la Revolución, debe haber sido mil cientos, mil novecientos diecisiete y medio, mil doscientos, por ahí así, ¿no? Fue en las primeras vacaciones que pasó en México. Regresa en tren, y cuando va pasando por, precisamente por San Luis Potosí, y eso nos lo contó en San Luis Potosí, nos dijo, San Luis Potosí me recuerda esto, llegar, y al acercarme a San Luis Potosí, antes de llegar a la estación, colgados en los postes de, del telégrafo, los ahorcados por los revolucionarios. Fue una, una cosa que nos casó, dicen, que me casó una impresión tremenda, no sé, pobre muchacho, este, ser un muchacho, tendría dieciocho años, este, ver esa escena, este, sobre todo viniendo después de haber estudiado un año, su primer año en MIT, pues ya habría sido terrible, ¿no? Este, y pues no se le olvidó, nos lo contó, pues cincuenta y cinco años después, ¿verdad? Entonces, pues es, con eso cumplo un poco lo que me pidió, lo que, lo que, lo que me pidió Alejandro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor del río, Fernando, que además retrasó un viaje para estar aquí con nosotros, y yo estoy profundamente agradecido con él, y de sus recuerdos y su manera de, eh, rememorar los destellos del coro. Perfecto. Muchas gracias, don Fernando. Ah, también preguntaste que, que cómo iba nuestro libro, bueno, nos preguntaste a... Ah, sí, que dónde está, que dónde está. Ah, y a mí, pues mira, pues me gustaría saber, pero tú eres el, me lo editó el Colegio Nacional, si el Colegio Nacional no sabe, no sé, no sé, no sé si ya se agotó, si se han vendido dos ejemplares o tres, no tengo la menor idea. El lunes voy a estar ahí presencialmente, voy a averiguar, sí sé que se han retrasado mucho las ediciones por razones más o menos evidentes. Sí, claro. Yo quisiera, yo quisiera mencionar que yo compré su libro, Doctor del Río, en la librería del sótano. Ah, me parece. Es muy buena noticia, bueno. Eso, estás contestando a lo que, para nuestros oyentes. Compré el de la doctora Adriana Minor en, en la UNAM, en la Torre 2 de Humanidades, para que la gente... Bueno, pero para nuestros oyentes... Está ahí también. Sí, pero gracias, gracias a ti, Maripaz. Los oyentes ya saben que en la, que en la librería del sótano pueden encontrar los destellos del cosmos. Muy bien. Muy bien. Gracias, muchas gracias por el comercial. Yo, yo básicamente, yo sé que hay más gente, no sé si alguien quiere hacer una observación de despedida, como última observación de su parte, y después yo quisiera cerrar esta sesión. Doctor. Adelante. Yo solamente para hacer mi comercial también, el libro, el mío está en el, disponible en las librerías de la UNAM, en la página de la librería UNAM se puede comprar, tiene descuento, está baratísimo, y también en la librería del Colegio de Michoacán, es una coedición del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, y el Colegio de Michoacán, también en la página del Colegio de Michoacán, lo encuentran, igual, con descuento, o doble descuento, y, y ya. Cómprelos y coma frutas y verduras, por favor. Este, solo para concluir, me gustaría comentar, sobre todo el público joven, que más allá de la maravillosa historia del legado, el trabajo de primer nivel de don Manuel Sandoval Vallarta, para mí, que yo llegué a conocerlo, pero solo al final de su vida, y creo que uno de los legados que nos dejan es esta memoria, y esta certeza, de que los mexicanos somos capaces de destacar, y de crear, y de ser grandes médicos, científicos, o lo que sea, en cualquier parte del mundo. Esto está muy corroborado, muchos mexicanos que, desgraciadamente, se han quedado afuera por, muchas veces, por falta de oportunidad, que hacen un gran papel afuera. Pero yo creo que el primer gran mensaje de esta capacidad, de esta posibilidad, en un país sin la tradición científica de los europeos, de los norteamericanos, menor, pero bastante más amplia que la nuestra, es esa. El primer gran físico mexicano nos enseña que somos capaces de cualquier hazaña en todos los terrenos. En estos momentos de dificultades amplias en la ciencia, en la cultura, de falta de recursos, y de polarización, creo que es muy importante recuperar estas figuras para para nuestra memoria. Y si no hay otras palabras de alguna otra persona en el, del panel, quiero agradecerles a todos muchísimo por sus muy interesantes presentaciones desde muy distintos ángulos. Creo que vimos a don Manuel casi como un holograma, con con más dimensiones de los que le conocíamos. Y le agradezco también a Gerardo, que ha sido mi co-coordinador y que, y que estamos organizando varios más. Espero que la próxima vez que los invitemos sea al Colegio Nacional. Van a ver ustedes la satisfacción y el gusto de estar en ese recinto, que es de una belleza extraordinaria. Yo voy a volver apenas así a fondo el lunes, después de dos años de no, de, de estar con este mecanismo, que sin embargo, debo decir, nos ha abierto algunos canales que no teníamos abiertos, y que hoy en día que podemos invitar a gente de Checoslovaquia, bueno, ya no existe Checoslovaquia, de de Slovaquia, de la República Checa, de China, de la India, y ya no nos sale tan caro como antes. Y podemos, vamos a aprovechar estas tecnologías mucho más. Entonces, muchísimas gracias a todos, también al público, me dicen que estuvo más de cien personas presentes con nosotros, y y gracias por sus saludos y sus felicitaciones. Aquí continuaremos, el Colegio Nacional tiene actividades todos los días, prácticamente, del año. Hasta pronto a todos, y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, y muchas gracias.